Cabe señalar que el objetivo de este programa es hablar sin reservas y con humor negro. Apertencia, todos los chistes en este programa son idiotas, políticamente incorrectos y sumamente ofensivos. Por lo tanto, nadie debería verlo a LB. Y si sí, aguántese. Amigos, bienvenidos a un episodio más de Al Chile. No es cualquier episodio, no es cualquier mamada lo que está pasando aquí. Hoy se cumplen dos años que empezamos esta chingadera. Estuviste tú en el primer episodio. Sí, yo en el primer episodio. En el primer episodio que también estuvo Solín. Cuando esto era una mamada que Nelly me daba a mí los controles para que... Sí, yo por eso no me quise quedar. Para que yo le moviera ahí. Tenemos un invitadaso de oro. El día de hoy, el señor Alex, el chaparro Salazar. Amigo, bienvenido. Déjame ponerte. Aplausos de sueños quinta. Ahí está. ¿Te acuerdas que nos borró una parte en la que estábamos hablando de algo de TV Azteca? Ah, sí, claro, porque no podíamos. Porque habíamos hecho algo muy fuerte. Sí, claro. Mira dónde fuimos a parar. Como que quisimos demostrarle, ¿no? Como, ah, quieres escuchar algo fuerte. Fetality. Fetality. ¿Quieres algo que sí está pesado, eh? ¿Qué tal una cancelación? Qué papás. Ahí te va. Una cancelacioncita. Que hoy fui con los de vos y me dijeron, oye, ¿qué pasó con tu cancelación? Y yo, no pasó nada. Absolutamente nada. Absolutamente nada. ¿Saben qué es una cancelación? ¿Qué tal en hashtags? Eso es. Y que te tuitee sobre ti, si sabes quién eres. Y ya el otro día ya no se acuerde por qué estaba enojado. Que mucho otro día te diga, no mames, no seguí tu contenido, pero gracias a eso ya lo vi. Está bien. Sí. Ay, qué cancelación. Pero. Ha pasado de todo en estos años. Ha pasado de todo en estos años. Ha habido cancelaciones. Casi nos golpeamos. Casi nos golpeamos. No, no, de todo, ¿eh, chavos? Ha habido truenes. Truenes, claro. Ha habido reconciliaciones. Sí, claro que sí. Ha habido. Nelly sigue lesbiana, como siempre. Nelly. Lo único que no cabe es el lesbianismo de Nelly. A lo mejor siento que ha subido un poquito más, ¿no? ¿De qué? ¿De lesbianismicidad? Lesbiasinación. Sí. ¿Sí? ¿Tú sientes más lesbiana que cuando empezamos, Nelly? Poquito menos. ¿Poquito menos lesbiana, te sientes? Ah, aquí tienen exclusiva. Ah, bien. Después de dos años de al chile. Y se asoma su novia. Después de dos años de al chile, a Nelly le da curiosidad del chile. Solo hacían falta dos años de chile. Y ella está bien enojada de atrás, creo. Pero, amigo. Es show, es show. Primero que nada, ¿cómo estás? Estoy muy bien, amigo. ¿Estás emocionado? Estoy pensativo. ¿Sí? Porque aparte, ellos van a estar viendo esto y nosotros vamos a estar en el show de 33. Sí, efectivamente. Que ya he soltado desde hace un montón. Sí, gracias por cierto. Porque aparte, cuando me damos el boleto a ese precio, dije, a ver si no nos dicen algo. Y no, se los acabaron luego, luego. Tenemos de todo. O sea, lo va a valer, amigos. Va a valer que su boleto va a valer la pena. Sí, sí, sí. ¿Por qué me sigues poniendo esto, Nelly? No, porque es para otro contenido, me imagino. ¿Para qué? ¿No? Nada más lo pones ahí, nada más ahí, dices, aquí. Donde estorbe. Me causa un chingo de toque. Dámela. Mira esta chingadera que no está conectado a nada. Nada más ahí. Dos conexiones sin nada. Sí, claro. Es por ver, por si quieres conectar algo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Quiero usar este episodio y dices, ¿sabes qué? Quiero usar esta canción en Spotify. Está delísimo. Y últimamente traigo una, güey, me da pena, güey, pero traigo pegada una canción de los Basque Sounds. Vamos a empezar con el programa, amigos, porque ya empezó. Ahorita vamos con el tema que va a relacionar eso. Guárdatelo, guárdatelo. Ah, claro. Así que. Pero, güey, por eso estamos al invitado. Claro, al invitado de honor de estos dos años, que no puede ser otra persona. Claro, no podía ser alguien más, porque pues nos canceló Mónica Escobedo. Con ustedes Sofía, niño de... Uy, mano, nos falta Sofía, chido, güey. No, va a venir nunca, pero nos falta Sofía, güey. Pero con ustedes nuestra queridísima producer, Nelly Berta. Ahora salió Nelly. Ahora sí, cabrones, ya llegué a darle rating. Oye, está... No, no la puedo invitar, güey, porque ya... Ay, no, 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 luego se siente. Ay, pero bienvenida a tu casa, amiga. Gracias, nada más teníamos que cumplir dos años para que me invitaran. No, ya estamos invitados. No importa, me encanta hacer drama. Te veo muy chiquita en la imagen. ¿Me veo muy chiquita? Sí, sí, sí. Ya, ya. Oigan, ayúdenos con un hashtag Sofía en alchile, ¿no? Estaría bueno que sí viniera. Está bueno, pero... No va a pasar, pero... Díganle. Bueno, no, ¿saben qué? Mejor que el hashtag sea alchile dos años. Alchile dos años. Pero ahora se hagan un Twitter para ver si hace algo. ¿Crees que pudiéramos hacer un T-T? Llegamos al 10. Con que lleguemos al 10, chavos, miren. No sé si logramos hacer un trending, eh, la verdad. Ay, estaría de huevos que lográramos hacer un trending. Y también lo hacemos en el show en vivo, que lo ocupen con sus fotos. Pero que lo pongan tal cual, ¿cómo? Alchile, segundo aniversario. No, hashtag dos años de alchile. Dos años de alchile. ¿Con dos números? Para que todos pongan igual. Sí, dos números, sí. Andale, dos números, hashtag dos años de alchile. ¿Qué van a poner? Porque de todas formas va a ser editado. Entonces, miren, dos años de alchile. Y ya va a ser súper editado. Nelly me encanta que ya nomás lo lanzo así y le pone... Estos chavos ya se lo saben, mira, ya. Nelly, está bien que ya estás trabajando más con Jerry, pero no estás en eso, de verdad. Oigan, no, no para nada. Sí lo vamos a editar, lo vamos a timpear para ustedes. En el episodio de verdad, de aniversario, todos los shots fueron nueve. O sea, el contador de shots, todos eran nueve. Es como, ¿es neta? ¿Qué tal no le estaba pedo? Lo grabamos desde el puto martes. Y lo peor es de que, ¿qué te digo? Perdón, amigos. No, no, lo peor es que no fue Jerry, ¿fue Isaac? Es como un tabaco de pedazos. Ay, Isaac, pon atención, una sola cosa tienes que hacer. One job, Isaac. Qué bárbaro, qué bárbaros. Pero bueno, hola, aquí fue una buena vibra. Pues mira, vamos a empezar con esto porque yo les quiero saber, esto del chile, caído al chile que se nos respeta, ¿de quién fue idea? Pues esa sí fue mía. Normalmente las buenas ideas son de Nelly, pero esa sí fue mía. ¿Cómo traerte y luego traerte? Ay, sí. Me voy a traer. O sea, me traje yo. Estas fueron mis dos buenas ideas. Es que te voy a decir, te voy a decir cómo salió, porque así me acuerdo perfecto. Yo sí estaba muy casada con el tema de lo que era el radio. O sea, si este güey todo el tiempo me estaba chingando como de, ya güey, déjalo ir, ya déjalo ir. ¡Ya se murió! ¡No es radio! ¡No es radio! Es que a veces siento que Nelly tiene esta onda como de jugador de fútbol americano viejo. O sea, como de güey que no pasó del college, ¿sabes? Claro, claro. Y que es el papá frustrado en las películas gringas, que es vivir de sus viejas glorias. Y yo, bueno, Nelly, déjalo ir. ¡Ya! ¡Ya! Yo sé que te fue muy bien en la radio, pero la radio ya básicamente está muerta. Como la banda que es purista para algunas cosas, ¿no? O sea, justo, por ejemplo, en el americano, en algún deporte, que es como, no, chavos, así no se juega. Ustedes tienen que saberse las bases. Y es como, señor, ya. Exacto. ¡Supérelo! ¡Ya, por favor! Pero tiene sus cosas chidas. ¡No! El bueno era yo, un niño pernambucano, cállate. Es que no me viste de joven. Ay, ¿qué pedo con ese nombre? Cuando yo era chavo, corría más vueltas que tú, mano. Exacto. No, si ustedes ya no le ponen corazón. No, el balón no pesa nada ahorita. Cuando yo jugaba que estaba forrado de cuero de estómago de cabra, no, no lo sabes. Seis kilos arrastrando las talones y mayarra. Y aún así yo la volaba, ¿eh? A ustedes ya no les importa. Nos vale verga. Ya no te sirven las rodillas, cabrón. Justo por andar cargando seis kilos de estómago de bata. ¿Sabes por qué? Porque pateabas estómago de cabra. Pero el punto es que tiene sus cosas buenas. Entre ellas, el tema de que siempre haya un horario, es muy estricto en ese sentido. Oh, sí, Nelly, que es muy puntual siempre, claro. Sí, sí, sí. O sea, no, estúpida, mi reputación, idiota. Nelly, llegaste una hora tarde y estaba yo afuera de tu casa. Por el amor de Dios. Joder, ¿de qué puntualidad hablas? Me llamas. Oye, no, pero creo que sí está padre contar cómo iba a empezar. Y al Chile iba a hacer bromas por teléfono. ¿Te acuerdas? Ah, sí, es que no lo grabamos. Esta morra quería hacer el panda show y justo antes yo le dije, no, hay que hacer el panda show, no mames. Sí, no definíamos bien. Y yo la verdad es que yo soy muy fan del panda show. Pero eran bromas a famosos. ¿Te acuerdas que el primer episodio iba a ser una broma a Patti Chapoy? Sí. ¿Qué? O a Daniel Sosa, ¿te acuerdas? Que dijimos el de Bromas a Sosa. Sí, 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 sí. Ajá. Sí, y Dani me dijo, claro, yo tengo chico al contacto de la Patti. El directo, el que no te contesta a ella. Pero estaba muy arriesgado, muy. No, pues sí, claro. Yo no creo que le iba a decir. Imagínate que te hubiera hecho una broma a este al que cachetea, güey, el reportero. A Yáñez. A Yáñez. Al principio sí quería eso, porque yo me acuerdo cuando era más morrita que de verdad, güey, yo sé, ya déjalo ir. Pero cuando iba dentro del coche, escuchaba una historia del panda show y neta, lo juro por Dios, no me quería bajar del coche, güey. Mi Ford 46. A mí también me llegó a pasar solo una vez. Sí, claro. De no bajarte del coche para escuchar el que acaba. No, nunca. A mí me pasó en la micro, güey. Y aparte que todos iban como, jaja, nomás, pinche panda. Aparte ya, como que todo el camión se unía. Se convertía en una comuna. Era una comuna, sí. Una comuna de pobreza. Alguien se reía y hasta volteaba a saber que iba a sentar la gente y como, ¿viste? Sí, sí. No, se mamó, güey. Un chaca saliente. Es más, ni los voy a saltar, chavos. Ya somos copas todos aquí. Era una aldea, güey. Era nuestra aldea. A mí me pasó alguna vez que escuché como les contestaron y les siguieron la broma, pero ya sabían que estaban en el panda show. Como que eso empezó a pasar ya después que se hizo muy famoso. Que había varias ocasiones que era como de, ah, ya, piche panda, estoy escuchando, soy tu fan. Órale, te voy a partir tu puta madre. Así le decían. ¿Ah, sí? Sí. Sí, mira, la verdad es que fue un gran programa y yo, la verdad, sí, cuando empezó todo esto, quería hacer esto. Y cuando lo conocí, claro que dije, este brother tiene toda la línea para hacer eso porque le vale madre lo que digan los demás. Ah, es bonita. Ah, es bonita. Y me dice, pero es bromas. Es bromas. Y aparte tiene un carácter como muy aguantador y es muy jodón y la gente lo ubica así y es muy como así, pues, así como eso. Y la verdad, che, güey, insoportable. La gente ya lo ubica. Pero con cualidades. Yo en realidad ya lo he hecho esto a 25 personas diferentes. Era mi última opción, este pendejo. No, y pues. Una lista con Slavo, Ricardo, Daniel Sosa. Pero ya lo he hecho. No, es que por eso necesitas a alguien bien insoportable, creo. Y todos así. Me lo señalaron. Y me decían, no, quiero otro, ¿verdad? No, ya lo conozco. Y me acuerdo perfecto que cuando nos fuimos a platicar a cervecería de barrio, ¿te acuerdas? Cervecería de barrio, la que está ahí en la llorita de civiles. Sí. Ahí se parió la idea de chile. Ahí se parió este desmadre. Ahí fue nuestra primera reunióncita. Platicamos súper a gusto, se vio súper chido. Cuando Alex todavía no traía pa' la cuenta, ¿verdad? Ahí ya nos conocimos. Sí, no traía pa' la cuenta. ¡Huevos, huevos, huevos, huevos! Sí, sí. Sí, o sea, sí se veía. O sea, no es un nuevo gordo como ahorita. O sea, sí, estaba todo tilitiquítico. Es como demagradito. Tilitiquítico, es que es ya el nivel... Sí, señora Master Jedi, güey. Sí, Master Jedi, bien rascuático. O sea, dijo tilitititico. Yo lo hago cotín un poquito. Güey, estabas bien flaco, mi amor, estabas bien flaquito. Sí, seguramente, sí. Sí, pues chequen un primer episodio. No, aparte, ahí te vas, güey. Todavía era cuando utilizaba sus pashminas, ¿te acuerdas? Ah, sí, claro. Y él no suelteaba sus pashminas. Las sigo ocupando, ¿no? ¿Sabes qué? No las encuentro, güey. Tu gorra ya las tiró. Estaba harta, güey. La que más usaba, que era la azulita con café y con blanco. No la encuentro, güey. Estoy bien emperrado de que no la encuentro. A mí me la estaba buscando y no la encuentro, güey. Así debe llamarse un show tuyo. Bendito Dios. Yo, bendito Dios. No, el comediante es la pashmina. Pashmina. ¿Algo, eh? Ya no me tocó el de, ya cuando traías como sombreritos o mierdas de ese. No, el sombrerito es antes de venero, ¿verdad? Ajá. Pero la bufandita sí no podía faltar nunca. Tenías, eras otra cosa mariposa, la verdad. En ese sentido. ¿Otra cosa mariposa? ¡Guau! ¡Él le ha venido a mí, señora! No, la verdad es que te habías bien vaciado. Oye, se puso frescapié en él, güey. Como que sí. Y nos dijo de la señora, bien gacho, güey. Vengo de estar con Cacho Cantú, se pega. Ah, claro. La señora. Sí, pues la master. Y justo ahí empezamos a platicar del proyecto y ya cuando, bueno, llegamos ya a platicar como, no me acuerdo cómo llegamos a lo de Alchile, pero después la madre le dije, bueno, lo que sí hay que definir una sección. Yo creo que el nombre de Alchile se me ocurrió estando yo en Cancún. Nos estábamos mensajeando porque estaba con mi hermana. Y le dije, ah, ¿qué se llama Alchile? Sí, no me acuerdo nada de eso. Pero sí, seguramente tú lo dijiste. Yo lo único que le dije fue, please, hagamos secciones, porque eso le va a dar mucho orden al programa, va a permitir que no hablemos tanto de una sola cosa para jugar. Dijo, jalo, jalo, vamos. Es más, si no estoy loco, creo que mi hermana me rebotó justo la idea de los Chilis caído. O sea, de noticias. O sea, tu hermana es la genio aquí. De noticias de, no, porque al Chilis me ocurrió a mí. Pero la idea de noticias, creo que la reboté con ella, o ella me dio una idea y ya de ahí yo me fui a otro lado, pero no me acuerdo. Pero, pero sí, así fue como empezó este desvergue. ¡Ay, felicidades! Aquí va a caer globos, porque lo va a editar Paquito. ¿Va a editar Paquito? ¿Va a editar globos? ¿Va a explotar unas serpentinas aquí? Paquito, no seas un Jerry, por favor. Lo de que te pidamos ponlo, porque es cagado los primeros tres episodios. Estoy pusiando tanto. Ya, pues ya no. Aparte, qué buena onda que solamente pusiera nueve shots cuando me eché catorce shots. Nunca en mi vida había terminado tan mal. Ni siquiera estoy hablando del tuyo. No, 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 el de la cotorrisa. Ah, por eso decía, que póngale los shots a la gente. No, por eso. Que suele que te los quise. Pero bueno, ¿cómo está este desmadre? Pues vamos a empezar. Ya, este pendeja. ¿Cómo está? ¿De qué va? ¿De qué va? ¿De qué va el programa? Te haces de como una quitada nueva. No, no te voy a mentir, no lo veo. Sí. Sí circularon cuando llegaban así. Medio escuchado, pero no lo veo. Me maman los invitados que quieren fingir como que sí ven el contenido. Ah, no, yo también lo he hecho en algún momento. Maldito que va bien. Sí, claro. Ay, no, yo sí les digo, porque luego te preguntan cosas o hacen referencia del programa y te voltean a ver como de, tú sabes de qué hablo y como no sabes, ya se hace evidente. Yo sabes que he hecho ahora cuando me invitan a algún lado, es que cuando voy camino a ese lugar, voy escuchando el último episodio. Y entonces ya no llego tan seco. Sí, sí, sí. ¿Haces tu chambita? Pues no, nada más lo pongo de camino último. Si el camino duró 10 minutos, nada más escuché 10 minutos de tu bicho programa. El intro. Oigan, que para este segundo aniversario yo creo que ya deberíamos de meter un patrocinador para los chiles caídos que se respetan, ¿no? Ya estaría chidito. ¿Qué, el exencio? Amigos, búsquenos para patrocinio. Escríbanos. El universal. Ah, no. Ah, no, porque es cierto. Eso sí. Sí, eso no se puede. Te acuerdo que lo dije sin pensar. No se puede, Quiroz. Oye, lo que sí nos querían patrocinar y tenemos que hablarlo es el set, ¿te acuerdas? Que nos dijeron que nos querían ganar un set. Ah, sí, es cierto. ¿No te conté? Yo le dije, yo le dije, yo le dije. Sí, que nos quieren patrocinar el set. Pero tú sí le estás contestando porque yo ya perdí su comparación. Para el segundo aniversario. Órale. Y que iban a tomar las mediditas y todo, ¿no? Ay, qué bonito. Estaría vergas, ¿eh? Sí, aquí para que ya me tuvimos que buscarle patrocinar nuestro set porque es el único que no le invierte. Un mame, así, llega ahorita con él y un vagabundo y le dice, oye, tengo ya un contenido y le compra así. Tres alas. Y es como, ay, a él y me gustarían unos memes. Los pone un día y luego le vale verga. Bueno, ya. Ya vamos, Meli, ya vamos. Ya vamos. Tienen toda la razón, pero es que les estaba aguardando que cambiemos el set para el segundo aniversario. Váyate, tarada. No es porque me hayan hecho drama. No. Las mujeres no funcionamos así. No. ¿Pero qué le sientes con los chiles? Te voy a prender esos labios sintéticos. Ya los arreglé. Ya los arreglé. Ya no están como estaban. Ya no estoy sacando. ¿Ya no son de plástico? No, ya no. Ya no. Me los tuve que quitar. Fue la inversión más estúpida de mi vida, pero... Se puso de esos labios de cera, Nelly. Durante dos semanas trajo de esos de dulce. En realidad traía uno de estos chupones. De estos dulces que simulan una boca. Y es horrible, güey. Imagínate tener que invertir en eso porque yo estaba necia que lo quería y no quererme quitar el cubrebocas porque no quería que me vieran los labios de lo... O sea, es que me los dejaron cuadrados. Literal estaban cuadrados. ¿Con quién fuiste? Yo me reía. Una empresa ahí. Yo me reía. O sea, que le digo eso, me imaginé Nelly labios cuadrados. Como Boba Esponja, pantalones cuadrados. Su cara, pero de Minecraft. Sí, claro. Ríete para no hacerlo sentir mal. Aparte, Nelly, se está haciendo esto aquí. Ha venido para nada y yo soy el que está quedando como una idiota. Tienes razón, maldita sea. Yo estaba así. Y aparte gaché dinero para estar aquí. Ay, pues bueno, ya la regué tantito y ya me quité lo que me hicieron. Pero déjate tú el gasto. La neta, ahí sí tengo que decirlo. Era el miedo, güey. O sea, ya más allá de lo que inviertes, ya es el miedo de que no quedes bien. Perdón, no salí tan fea. Y luego que por estar haciendo chingaderas ya me deformara la cara, eso sí ya me daba miedo. O sea, pagar para que te deformen la cara. Eso sí no está legal, güey. Sí, es otro nivel de penejismo. Sí, de gente blanca. Estúpida. Estamos. Salud por eso. De hecho, el chile caído son los labios de negros. Claro, es la cara de negros. Ah, el chile caído de la semana ya me acordé cuál es. ¿Pero qué es, Echar? Es que me doy un mundo de cringe, güey. Güey, pobrecito. ¿Qué, qué? El chile caído esta semana definitivamente es genitalica, amigos. Bueno, los grupos que participaron con Samuel García, porque no solo fue genitalica. Pero a los otros quienes eran, güey. A los otros no los topo. Ahí te va. Pues estuvo parte de la ronda Bogotá, güey, de Celso Piña también. O sea, es lo que te digo. El güey de Celso Piña. Sí, la segunda parte que está más tropicalona. Sí, claro, güey. ¿Qué pretendían, güey? O sea, dijeron, mira, la mitad de la canción la hacemos con genitalica, la otra mitad la hacemos así como acá cumbianchera para que toda la... Sí, sí, sí. Para que abarquemos todos los estratos sociales de una rola chinga es su madre. Pero lo hicieron bien, güey. No, güey, perdón. O sea, no, no, el punto aquí no es si la rola está mal hecha. ¿Qué tan poquitos conciertos hubo, mi querido genitalica? Yo sé que hubo pandemia. ¿Qué tan cabrón estuvo el hambre? Que dijeron, va, 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 la canción. Que nos haga coros, Mariana, claro. Claro que sí. Eso es con lo que yo soñé cuando se dedicaron a la música. Bueno, aparte de esa banda que supuestamente era como rebelde, güey, que es el rock, cabrón. ¿Cuánto crees que les hayan pagado? No tengo idea, güey. No, no lo suficiente, la verdad. O sea, arriba del milloncito. ¿Cuánto cuesta tu milloncito, sí, pero eso, pero... No sé, güey. Y la verdad, mira, aquí me gustó mucho cómo lo editó Animal Político. Porque para los que no sepan, lo que estamos hablando es el video o una rola de Samuel García. ¿Dónde? Esta de Ponte Nuevo, Ponte León. ¿Sacuerdan que en Navidad ya salió una que tú la veías y te daba diarrea? Bueno. Salió otra. Genitalica dijo, ¿sabes qué? Estaría verguísima que le pongamos la guitarra eléctrica, güey. Güey, si te van a criticar, de todas maneras, pues gánate tu millón. Ay, no, güey. Pero, pero, mira, te voy a decir algo. Si por lo menos hubieran dicho, ah, bueno, pero hicieron unos arreglos que hasta dices, ah, está buena la rolita. Pero la parte de Genitalica, no. Todavía la parte como entera. Y dices, ah, está de cagada. Pero sí, estuvo parte de la Ronda Bogotá. Los de Genitalica, Pato Machete también estuvo ahí. El de Control, el antiguo Control Machete. ¿Qué? El antiguo de Control Machete, Pato Machete. ¿Cómo fue el Control? O sea, el original. El original, sí. Corríjeme si me equivoco. Control Machete son estos güeyes que también son como unos raperillos, ¿no? Sí, claro. Que también se sienten muy verguitas. O sea, es lo que te digo. Es como si nosotros nos pusiéramos a hablar mierda, güey, de los políticos. Y Genitalica en sus conciertos, así. Que chingue su madre gobierno, y así. Y Pato Machete en su... Que chingue su madre gobierno. Y te ponen a hacer una rola para ellos, güey. Bueno, sí tienen punto. A mí ha habido políticos que, bueno, ya lo había dicho. Que me han ofrecido en TikTok, porque pues mi TikTok está pesado, para justamente hacerle... Obviamente los mando a chingar a su madre. Porque hay algo que se llama dignidad genitalica. Nada más poquita. ¿Cómo es posible que se prestaron para esa chingadera, güey? Sí, güey. Porque es que yo sí lo haría, muchachos. Creo que de Samuel y Mariana ya no te lo harían. Bueno, pero tú te deformas la cara por dinero. Exactamente. Además, además, aparte tú estás tras bambalinas. Sí. O sea, tú no te has manejado con un mensaje de chingue a su madre y todo. Sí, claro. Tú has sido como... Yo lo podría. Tú es neutral. Si tú salieras a decir cualquier cosa, sería como... Ah, es una vieja que contrataron. Neutral. Bueno, sí. Sí, sí, sí. Nosotros, por ejemplo, güey. Este güey, sobre todo. O sea, yo, por ejemplo, que obviamente mucha gente piensa que a mí me paga gente en contra de Morena. ¿Qué pasaba cuando estaba con Alas Raki? Pero... ¿Ah, sí? Porque era un problema. Claro, ¿tú crees que haces esa mamada gratis? Ah. Ay, pinche... Pues qué bajo. Pero es diferente porque es en un contenido. O sea, es para grabar un contenido, no por tirarle mierda a alguien. Ok, ok, ok. Entonces, por eso cuando llegan y me dicen, tienes que decir bota por tal, los mando a chingar a su madre. O sea, porque hay una línea muy delgada entre ser una puta. Sí, claro. Yo les podría cantar ahorita a gente de Itálica y a esa banda que se prestó, es Ponte Digno. Ponte León. ¡Guau! ¡Ponte Digno, mi chingón! ¡Guau! Ese es mi único consejo. ¡Guau! Gran mensaje para que salga. Para toda esa banda, güey. Pero es que, ¿sabes qué? Yo creo que también entra la parte del que están hablando de ellos, ¿no? O sea, no sé cuánto tiempo tienen que no estaban hablando de Genitalica y de pronto te vuelves otra vez... Te despiertas. Ya después pides una disculpita, ya tienes tu millón, ya... Mira, ok, mira, pongo que sí. O sea, pongo que sí. Pero imagínate los fans de Genitalica. O sea, los que sí eran fans de esa madre. Sí, claro. O sea, yo estoy seguro, pero obviamente yo no era fan de esa madre. Pero yo estoy seguro de que los hicieran fan, o que sí son fans. Sí, sí. Sí han de haberme visto eso y se han de haber sentido un putazo de, oye, no, güey, yo te sigo por algo. Cuando sigues a una banda de rock no la sigues nada más por la música. Es ideales. Neta, sí la sigues por ideales, por discurso, por ta, 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 ta. Si todos odiamos al gobierno. Y verlo siendo una perra vendida de, aparte, un candidato que es de la verga, güey. Que es un puto juniorcito ahí, güey. O sea... De la verga. Que justamente es su estrategia. O sea, la estrategia ha sido vamos a generar cringe en la gente para que hablen de nosotros. Claro. Y lo lograron. No hay quien irle. O sea, eso ya lo dijimos el capítulo anterior. Es que no hay quien irle, güey. Es una competencia de a ver quién es el TikTok más cagado. Sí, ya. No, mames, apenas viste el pinche naco ese. Es que no sé ni cómo se llama el güey. ¿Cuál? Pero no, que es una que se llama Redes Sociales Progresistas de por sí ya. Sí, claro. No, está el programa. Es una naca, güey. Bueno, la que lo dirige es el Bester Gordillo. Dime, si no es una mamada. Uy, la odio. ¿La que sacó las chichis? No, no, déjate eso, güey. Ay, eso también es una burla, güey. Me encanta que podamos decir cosas así al aire. Y todos van a quedar como de, ¿el que se metió una cajeta por el culo? No, no, no. Esa era del parque, esa era del parque. El de la chichis ya me andaba convenciendo. El güey que cagó a fuera de una... No, no, el otro, el otro. Les estoy poniendo un video. Voy a intentar mandárselo a Paquito. Paquito, si lo puedes poner aquí. Que justamente lo dejo. Gran amiga, queridísima de este programa. Lo compartió en su Twitter y dijo, este... Si yo, si no fuera pobre, ¿podría hacer esto? ¿Este pendejo? ¡No! No, adelántala cuando pide una gorra. Hay un momento en el que le pide una gorra a alguien de su staff. Se la pone de lado, se pone unas gafas. Y como que rapea al lado de un graffiti. Eso es toda su puta campaña. O sea, todo su video es eso. Estar así es deprimente. Da, da, da. De verdad, da cáncer visual. Yo lo tuiteé hace unos días. Es como de... Las políticas de campaña en México son como... ¡Ey, mira, yo también soy pobre, voto por mí! Mira, como... ¿Puedo caminar en terracería? ¡Guau! ¿Qué les haces ahora? Acabo de meter mis zapatos en agua. ¡Guau! Dime si no voy a hacer tanto porque... Oigan, díganme una cosa. ¿Cómo llegan para ser los candidatos? O sea, me sorprende mucho que todos sean idiotas. Todos son conectes. Seguramente, güey. Todos son conectes. Si tú eres primo de algún diputado, en algún punto te va a decir como... ¡Jálate, ve haciendo paros aquí que te vayan viendo y presta! Al otro año, diputado plurinominal. Y si yo te apadrino a ti, entonces cuando tú ganes, tú me tienes que dar un paro. ¡Claro! ¿Quién crees que es... O sea, todo esto es un güey que le está planeando la campaña? ¿O sí será idea del político decir... ¿Sabes qué estaría verguísima? Que me vean comiendo unas gorditas de chicharrón en una esquina, güey. Con eso... Oye, el presidente no vas a estar hablando. Me perdones, pero él se para en la carretera. Por ejemplo, también el tour de Anaya de Yo También Soy el Pobre 2021, güey. ¿Por? Ay, güey, a mí sí me encantó esa lágrima. O sea, está cagado. Es que a uno le da risa, pero... ¿Qué esperan que el votante diga... Ah, no mames, él también le pone salsa verde. ¡Guau, voy a votar por él! ¡No, güey! Eso es lo que está de la verga, güey. Ya se va a votar. A mí me ganó desde que estaba echado con una cobijita de tigre. Ah, me mamaron esos nombres de... Puta madre, me volví a acostar con los lentes. A ver, todo, gente. A ver, otros como de Anaya preguntando cosas, ¿no? Como de... Como de... No sé, X, este... Oye, ¿por qué no ha salido la de los increíbles tres? Sí. ¡Anaya, ya, por favor, duérmete! Güey, estaba increíble ese. Bueno, todos están pa'l perro, la verdad es que sí. Todos están de la verga. Todos están de la verga. Ya estás triste, o sea, ya la verdad es que... Sí, la verdad es que ya... Sobre todo porque a nosotros como comediantes nos hacen una competencia que uno dice, ¿cómo compitas contra eso, güey? Es comedia orgánica. O sea, ¿qué tan patéticas son las campañas en este país que hay un güey, y ustedes saben quién es, que su campaña es mentarle la madre a la gente? Claro. O sea, también hay pinches nacos ya que... ¡Ja, hágame! ¡También a mí miéntame la madre! ¡Pinche rato de mierda! ¡No hagas eso también tú! ¡No les descuerda! Ya todo se convirtió en un chiste y ya todos como que ya normalizamos la estupidez política, pero de todas maneras, voten, amigos. No importa por el que quieran, pero voten. Pongan ahí en su boleta algo, chagado. Pongan nuestro nombre en la boleta. Yo sé a lo que les invito. Sí, voten por alguna de los otros tres. No, mames, si se lo hacen, por favor, tómenle foto. Güey, y pánate. No, mames. No, no, es cierto, no lo hagan. Que ganamos mayoría de votos. Luego, próximo, estaré peleado. ¿Quiénes son de tus ales giros y solinas? No sé, pero son dueños de Tlanepatlan. Yo ya no sé. Y nosotros haríamos esto, pero en una mayanera. Ay, estaría más padre. Mejor si estaría. Eso es lo que Luisito Comunica ya podría lanzar. Sí, claro, totalmente, totalmente, güey. O sea, con el enjale que tiene, güey, tiene más seguidores que la población en Latinoamérica. Sí, claro. Con los millones que tiene, sabes que no lo haría por dinero, porque es un vato que gana mucho dinero. Pues es lo mismo que mucho, hace mucho, mucho antes de cuando estaba, creo que Fox o Calderón, no sé si ustedes me despientan, que estaban intentando impulsar a Carlos Slim para que se hiciera, este, se lanzara como presidente. Como planeado presidencial, ¿no? No sé qué elecciones fueron. Sí ganaría, ¿no? Pero ponle las de Calderón. Ponle las de Calderón. A mí me seguí, que era el hashtag. Lo recuerdo muy bien todavía. Yo votaría por el güey. El güey era como de, el de Shark Tank. Más importante es que hacer, güey. ¿Cómo se llama el Shark Tank? El, uno, el que es de Telcel o Telmex, o una cosa así. Yo votaría por un güey como ese, Arturo Elías. Pero tipo que te quiere decir tu sugar, güey. No, está muy cagado. Aparte, su único talento como hombre de negocios fue casarse con, casarse con una multimillonaria. Pero te fluo. Güey, ese güey es el sugar, el sugar baby más chingón. Claro, güey. De este país. Completamente eso. Ese fue su, ese fue su mejor negocio. Cuando estaba conociendo a su morra, le dijo como, bueno, pues soy tal, médico tal, soy multimillonaria, estoy dentro. Sí. O más bien, él era del otro lado, yo voy, ¿qué tal tiburona? Mi propuesta es que me mantengas. Esa es toda mi propuesta, que me hagas todos los negocios que a mí se me ocurran, para que todos piensen que soy un empresario exitoso. Y la morra, no perde. Estoy dentro. No, no, no. Todo así como, me mide 26 centímetros, estoy dentro. Estoy dentro. La historia de mi vida, güey. Así me pasó con Baby, literal. Así fue nuestra historia. Le mide 26 centímetros. No, también le dije. Wow. Y Deli, sí, el otro le mide 25, otro vibra cabrón. Todo bien, ¿eh? Yo dije, este, hace por su propuesta. La otra opción es Clip-Tory. Me manda la palabra Clip-Tory. Clip-Tory. Bueno, y el otro Chile, ¿cuál es? Porque nunca vamos a irnos al tema y el tema está bien bueno. Vamos bien, vamos bien. cierto. Nunca vamos a irnos al tema. Nos vamos a echar una hora y media aquí en el de cállate. Sí, es cierto. Es el aniversario. Es el aniversario, Es lo que queramos. Bueno, usted es su programado, aunque quieran, yo salo. Eso, eso. ¿Cuál es el Chile que se respeta? No me acuerdo. El Chile que se respeta, amiguitos. Ahí les va. Ay, qué día yo estoy insolidante. ¿Qué estás diciendo? Haber llegado a los dos años, la neta es un chilote que se respeta, güey. Sí, de paréntesis muy rápido, de verdad he empezado proyectos que llevan un mes y ya empiezan a faltar y es como de, o que le empiezan a cagar o lo que sea y es como de, güey, llevas un mes, o sea, esto es de muchísima constancia. O que ya te van preguntando como de, es que no supero las tantas vistas y es como de valedor. Llevas cuatro programas. Llevas quince días y, oye, y la monetización, cállate, perro, rocico, y eso va para aquí, ¿sabes que quiere generar contenido? Bueno, nada más aquí. Sí, sí, sí. A mí me pasó apenas con un familiar que me mandó un mensaje así como de, ay, a ver, este, ¿cuándo vienes aquí a la casa para que me ayudes? Porque también me quiero ser youtuber. Ya veo que tú vives de eso, que tú me puedes impulsar. No, para que yo, pero te lo dijo muy directo, hay otros que le aplican dañera. No, 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 a mí me molestó porque me lo dijera directo porque es como de, pues, ah, bien fácil, pues tú, así, yo subo mi contenido, tú lo publicas y ya subo. Y vas a ir. Es como de, güey, así no funciona. Yo prefiero a esos que los que navegan con bandera de Zaito, súper cuate, y todo el tiempo te están jodiendo como con etiqueta. ¿De qué no vas a hablar? A mí en la escuela me calan más los que me escriben como de repente al inbox y me dicen, tipo, soy súper fan de Raw Shot, me encanta, güey, al chile me río un chingo, este, cuando se me subió el muerto también, me encanta la chingada. Traigo esta rola, amigo, no sé si te gustaría escucharla y si te gusta la recompartes. Vete a la verga. ¡Qué dos huevos, güey! ¡Vete a la verga! ¡Ay, Dios mío santo! Además, miren, ni siquiera es un pedo de chile, no, güey, no, o sea, porque les voy a decir una cosa, si nosotros aceptamos hacer eso, güey. ¿Saben la cantidad de mensajes que nos van a llegar? No, mames, no, no tienen ni idea, de repente nuestro Instagram va a ser así, puro anuncios. Anuncio parroquial. Sí, no, hay que chingar, hay que ser constante. Y te voy a decir algo, te voy a decir algo, yo sí escucho las rolas y si están buenas las comparto, si no compartes tu rola, te vinculas. Ahí está el dato, ¿eh? No, aparte, porque ya van más de cinco músicos que lo hacen. Aparte, luego se encabronan, güey, es como de, ay, pinche mamón, es como de valedor. O luego, ¿sabes qué? Sí, o por los amiguitos que son como en común y que ponen su propia marquita o algo así, o sea, como de gente así, de un amigo, ¿no? Puso su negocio nuevo emprendedor y que todo el tiempo quiere que lo publiques o te manda como productos y de, ay, no se me la onda. ¿Sabes a mí qué sí me pasó hace poco? Si no lo publicas, se enojan. Justo, me pasó que, o sea, compré yo algo, o sea, por internet, le escribí por Instagram, me contestaron, platicamos por ahí, lo compro, y ya que me lo mandan, me dicen, oye, ¿nos haces unas stories? Y yo, ¿no? O sea, ¿te pagué el servicio? ¿Por qué chingado? ¿Te voy a hacer un story? Y yo, o sea, ah, perdón, pensábamos que eras otra clase de persona, pues no, no soy, vete a la verga. Dos huevos. No, no, es que nosotros nos lo hemos dicho en este programa, somos unas putas. O sea, antes que otra cosa, amigos, sí, se ve, somos unas putas. Nosotros dinero habla, chavos. Pues es que, en algún punto, pues es lo que buscábamos al movernos tanto, o sea, justo dos años de estarnos chingando, de no generar nada, para llegar a este momento donde podríamos decir, Nelly, ¿cuánto tú has ganado de al chile, güey? Simplemente así. Nada, güey. La productora. La productora. Y ustedes, güey, que no han hecho ni idea, quieren sacar algo de aquí. No se pasen de verga, güey. Ya lloremos. Y abracímonos todos. No, está bien. Pero vamos por los tres años, papá. No, es que es parte del camino. Porque ahorita, por ejemplo, de hecho, lo platicábamos con Chucho, nosotros, ustedes tienen que ir a nuestros shows, amigos, porque justo es de donde vamos a ganar, porque este contenido gratis se los vamos a seguir dando. Igual les vamos a poner otro donde igual sí nos paguen, pero. Y no hablen las ideas que traemos para el esquema. Sí, está muy buena. Pero, de lo que vamos a ganar es de los shows. ya quiero. Esto, esto básicamente es para que nos conozcan, ¿no? Para que nos hagamos. Este es un flyer de una hora, amigos. El mejor puto flyer del planeta. Y entonces, ya van a los shows y ya cotorreados en Celaya, chingando, pinche show. Sazo, buena. Mamá, mamá. A pesar de la verdad es que Solín y yo estábamos impresionados de que tuviéramos seguidores en Celaya, que se haya llenado el show y que gente que entendía perfectamente la referencia de los programas, papá, papá. Güey, yo sentí hermoso y justo se lo dije a mi novia porque cuando dijeron, ¿quién viene del Chile? Y que todos gritaran, o sea, como que a mí me hizo un chingo de... Yo te lo juro que creí que nos habían metido gente. O sea, yo dije, el bar, es gente del bar. Es un truquete. Sí, es como de, pues los invitaron a los que iban pasando y de repente ver que todos, 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 todos eran chiludes. Oigan, y de rápido, no es porque sea mamadora y porque los quiera un chingo, pero sí yo no había visto sus rutinas completas y de verdad que sí rifan bien cabrón. La verdad. Por supuesto que rifamos, Eli. Sí, sí rifan bien cabrón. Yo, de verdad que tenía mucha, mucha, mucha risa. Se te olvida que somos unos genios. Es lo que se te olvida siempre. ¿Para qué les decimos a ustedes? ¿Vieron lo que provocaron? Esto es lo que provocaron ustedes. No, esto lo provocó, se me sube el muerto. Si vamos a hablar de genios, no, sí, eso se va. No, el ego, yo decía el ego. Sí, yo sí me voy a tatuar en algún momento. Soy un genio. Somos, no, hashtag somos unos genios. Ay, el ego, Dios mío, ya, por favor. Ya me ofrecieron ahora sí para tatuarme el chile de al chile. ¿Ah, sí? O sea, a lo mejor antes del aniversario... Vas a traer el chile de al chile. ¡Ay, qué bonito! No sé si hacerme el chile de al chile o ponerme al chile en los nudillos. O en el chile porque lo tienes bien recto, dices. Al chile, al chile, al chile. Sí queda, sí queda. A ni le va a gustar. A ni le va a gustar. Sí, güey. A, L, C, H, I, L, E. Ok, sí, puede ser que sí. Imagínate que te bajes el pantalón de ver a tatuar el chile. Sí, al chile con un chiquito. O un chiquito. O un chiquito, lo que sea, pero aquí. ¡Ah, no! ¡Ay, qué rica! ¿De verga, no? Yo quiero poner sobre la mesa que era tatuarse un chile en el chile. Pero cambiaron las reglas del juego. Pero no hay una máquina. No hay una máquina que sea capaz de perforarse mejor, capito. Taladro, a la verga. Un taladro industrial. Le inyectamos así, tinta punta china, la verga. Imagínate un tatuador que haces ser una máquina. Un tatuador en el chile de quien es un chile. Amigo, qué pitote tienes. ¡Ah, me quedó chueco! ¡Qué tamaño! Me falta morrujo aquí. A mí también me robo y voy con una jugueta de cómics. Sí, sí. Un tinaco. Tinaco con él. Y Alex sin dolor, ¿no? Así. Así. Tú síguele, hermano. Síguele, taladra. No, nada más. Hablan tanto de sus chiles, güey, que yo por eso todas las morras que los ven ya están extasiadas así de sus chiles. Ya necesitan menos chiles. Ya no se dan loca, güey. De aquí no sé qué están hablando. Tienen un chino de pez. Nosotros lo traemos más Jotos. No, no sé de dónde estás hablando. Y Paquito así. Pero si yo tengo pez. No, ahora que vean al Paquito, uy, no. ¿No has quedado el Paquito? Es chacalón de los de a de veras, güey. Siento que se ha chacalón de los que sí te ven un mergazo mientras te coge, ¿eh? Al rato jergas van a tener abajo de sus camas cuando lo vean. ¿Cuántas veces te has peleado, Paquito? Varias. Ahí está, güey. Ahí está, ya, chacalón, güey. ¿Has moneado alguna vez? No. ¿Cuál es la sustancia más niera que te has metido? ¿Cuál es qué? ¿La sustancia más niera que te has metido? Hongos. Pero no. ¿Hongos? Ay, pinche frase. Paquito. Oigan, pero tiene 17 años. ¡Chacalón! Pero sí se ve chacalón, se ve chacalón el Paquito. Sí, 17 años. O sea, si yo lo veo colgado de un camión gritando, súbale, hay lugares. ¿17 años? Sí. ¿Ah? ¿Cuántos tienes? 21, ¿no? 22. 22. No mames, güey. Se va a demostrar la salida. Ahorita, si va el aniversario, ahora que lo vean, oh, bicho, lo vamos a subir ese día. Sí, sí, pero. Nomás para que vean el nivel de chacal que se viene manejando en este programa. Ya hay que venderlo, güey, está de moda. Una puta. Ah, no, nuestra red trata de chacales. Chacal y fan. Trata de chacal. Y tú y yo cobramos, güey. Ponemos al Paquito, al Erni, a ti, al Ibar Mendoza. Que se llame Only Chacal. Tú eres Nelly Trevi. Y yo quiero saldrarte. Quiero saldrarte y hacemos una red de chacales. Claro, ¿dónde firmo? No mames. Pero tienen que ser menores. No es un juicio. Ay, maldita sea. Más dinero que al chile. ¿Cuánto tienes un hermano? ¿Cuánto tienes un hermano? Ya. Los primos, chiquitos. Los creamos. Ah, porque aparte, eso sí tengo que decirlo porque no lo puedo dejar escapar. Ahorita que les enseñé el video, volviendo a lo de genitalica, salió el niño del movimiento naranja, vestido ahí con su gorrito, y ahí chingado bailando. Y Nelly pregunta, ¿qué pedo con ese niño que no crece? Peter Pan. Nelly es otro moreno, solamente. Es igualito, güey. Te voy a explicar, Movimiento Naranja tiene un corral lleno de niños morenos. Yo dije fábrica, ¿eh? Con usted. No, es un corral. Pueden acoger a los mismos papás. Ahí los tienen. Ahí los tienen. Ahí los tienen. Ahí los tienen. La cruza es un guaguillo y un chiapaneco. Esa es la cruza. Y de ahí sale el niño. ¿Y si sale niña? Si sale niña, le dan claves de actuación. Y que se gane. O que la no mire. Que a ver si se lo gane. Se los imaginaba todos en una pecera. Igualitos, dos niños morenos. Le digo a los dos niños. Todos como langostos, viendo como sus amiguitos se hacen famosos. Una pecera de niñitos morenos y nada más van llegando para que lo quieren. Ah, ¿me pasa? Sí, dame ese para una de kilo de ayuda. Claro que sí. Este va a ser para la campaña política. Y todos con su carita así. Ay, es que vengo con pedidora así grande. Fue como el de Toy Story con los extraterrestres. La gran nave. Este nomás lo quiero para vencer con escadillas. Nelly tiene un chistoso, que lo sacan como en la máquina de los muñequitos de Toy Story. Nos ha salvado. Nos ha salvado. Nos voltean los niños por la salida. La garra. Nos ha salvado. Estamos agradecidos también. Así. Mientras un blanco está con la máquina. Un multimillonario excéntrico así saca doce y arma su equipo triki. ¡Jueguen! ¡Jueguen másquetbol! Al fin, ni ocupan zapatos. Va a salir bien barato. No, no les pongo playera y sobra. Nike diciendo los patrocinamos. Por favor, hagan un meme de la máquina de Toy Story. Hagan un chingo del niño este del movimiento. ¡Y me enseñaron a mí! ¡Déjame tu puta verga! ¿Qué te pasa? ¿Qué diga? La garra. Amigo, hay que sobre estos. Probablemente, amor, pudiste haber sido un niño muy bien. Sí, claro. No, yo estaba abuelita. Ah, sí, ya. ¡Ay, llegó Chucho! ¡Llegó el Chucho! Me va a matar. Me va a matar porque hoy me cancelaron el programa de Google Banquet. Me va a matar. Y no le avisaste. No le avisaste. Todo fue muy rápido. Todo fue muy rápido. Igual me paga. ¿Qué se hueva hoy? ¿Qué se hueva hoy? Sí, te chingaste. Sí, la cagué. Ay, pero no le pagaron. Es el único que gana. Quiero decir esta información. Chucho es el único que gana de esta plataforma. Un aplauso para Chucho. Yo quiero decir algo porque aguantar a Nelly se tiene que pagar, muchachos. Un aplauso también para Chucho. ¿Y tú crees que nosotros no la avanzamos? Ay, se sube un amor estúpido. O sea, sí, sí, pero eres como la ardillita esta, como esa cosa deforme del área del hielo. ¿Tú me digas? Que como que tú te vas a conseguir. Sí, en cocaína. Ajá. Entonces, es como, eh, focus, Nelly, focus. Bueno, hoy me mandó a un patrocinio que ella consiguió y le digo, oye, pásame la dirección. Nunca me la paso. Tuve que yo investigar dónde estaba el chingado patrocinado. Y se la pedí hasta yo. Se la pedí con los dos. Nunca la mandó. Yo tuve que investigar dónde era para llegar. Y me dicen, todavía llego y me dicen, ¿con qué doctor vienes yo? Y veo así atrás del directorio, doce doctores. Ok, esto es una ruleta. Excelente pregunta. O me hacen un tratamiento o me sacan una muela. O trasplante de hígado. Algo va a pasar. Llegabas con un ginecólogo, güey. Llegabas con un ginecólogo, ¿cómo te fue? Me hicieron el papanicolado. Buenísimo, no tengo cáncer. Te meten un chip, güey, así. No tengo cáncer en mi couterino. Gracias, Dios. Y ya traigo el Diu. Ya traigo el Diu. El Mirena. Le pones los labios de pato que a mí, güey. Pero allá abajo. Así, cuadrados, pincelarios cuadrados. ¿Ah, esto me mandaste, Nelly? Pues así fue, amigos. No puedo decir que no es cierto. Tal vez me hizo. Vamos al tema, ya. Ah, sí. El tema de hoy. Perdóname, Chucho. El tema de hoy, me atrevo a decir uno de los temas más bonitos que ha propuesto Soli. El tema de hoy son las bajezas. Cosas mieras, bajas, deplorables que hemos hecho. Y fíjense que platicamos fuera del programa y te supongo que son varias. Sí, como que hicimos una platiquita rápida, como a ver si sale para que no se traiga el programa y ahí no se va a trabar. Sí. Wow, somos gente de la verga. Horribles, de verdad. La verdad es que sí, salía y salía. Ahora es una de las cosas más bajas que han hecho. Empecemos con esto. Porque decía Kiros, por ejemplo, nunca has chapulineado, por ejemplo. Ah, por ejemplo, esa no la he hecho. Esa es que a mí se me suena muy bajeta. Te voy a decir por qué. Tú ves a tu compa, enculado con una morra. Y que después de que viste a tu compa enculado con esa morra, tú digas, bueno, pues por esta hora voy yo. Ahí es donde yo digo, ah, eso no está buen pedo, güey. O sea, porque tú viste a tu compa. Pero te voy a decir algo. ¿Sabes qué interviene mucho ahí? Y por eso yo siempre lo digo. Nunca anden diciendo lo bien que coge una persona. Y lo bueno que es en la camita y lo bueno que tiene ahí sus asuntos. Porque... ¡Peor aún! Cuando te lo están metiendo hasta por los oídos, no tan literal, pues. ¿Qué? No literal. Tal vez a controlar a tu esposa. No. No, no sabés dónde vas a platicar. Cuando una persona... Exactamente, ¿quién te han metido por eso? Cuéntanos. Bueno, en el caso de este tema, pues te venden muchísimo una persona y no puedes evitar que sí se quede en tu cabeza, en tu registro. ¿Te estás dando cuenta cómo Nelly nos quiere decir que sí ha chapulineado? ¿15 minutos de qué? ¿Nos quedan? No manches. No, hoy es el aniversario, chavos. Pero es que ahí va, ahí va. No era mi amiga, pero es que apliqué una muñera. Ahí va. Cosas bajas, cosas bajas. Me gustó mucho, baby, desde que la vi. Oye, Nelly, ¿a quién le pido un whisky ahora que no estás? Ahí atrás. A Chuchinsky. Sí, ya se le va a pagar. No, pues tráeme otra. Tráeme tres y a dos malabares, porque valga la pena. Pero eres lo que hace Nelly. Ah, sí. Sí, claro. La enacti, Chucho. La enacti. Y entonces, cuando yo la vi, me gustó mucho, venía con novia. Y entonces yo apliqué la, pues me voy a hacer amiga de las dos. Entonces llegué y pues a cotorrear con las dos y demás. O sea, ¿por qué? ¿Por qué dijiste a ver a conmigo? Para que no se viera. No, 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 no. O sea, ¿tú viste a Tali desde que la viste y dijiste va a ser mía? Güey, sí. Sí, desde que la vi me encantó muchísimo, muchísimo. Y entonces venía con esta morra y como que no lograba, o sea, nos echábamos miraditas, pero no se me acercaba para nada. Y obvio, pues yo te venía con novia. Y entonces yo me fui acercando sigilosamente a ese grupito social. Como al ardillo de... De repente abajo de la nube. Justo, dele la ardilla y tal era la nuez. Justo, justo así, justo así fue. Así fue, justo. Así fue. Y la novia es el glaciar que se está cayendo. Y la novia era así. Y pues ya, total que me acerqué y pues tuve buena relación con las dos, pero pues tal me encantaba. Y entonces apliqué la de, bueno, me pasan sus Facebooks para que no se pierda como que el contacto. Entonces agregué a las dos y curiosamente la novia de Baby, la exnovia de Baby, era la que me empezó como a escribir como de, oye, vamos a la fiesta, oye, va a estar esto, era bien fiestera. Vamos a esto, vamos al otro, no sé qué. Y yo, pues jalo. Entonces empecé a hablar mucho, pero con la novia. Pero no era mi... A mí que de entrada no me caía tan chido porque era una mala personita. ¿Imaginas que ella hubiera querido contigo? Ahí te va. Ay, les cuento un chisme, les cuento un chisme, esto es algo muy ñero, pero sí que se me volteó. Estamos en... Y que me saque el conejo del sombrero. Güey, eres un puerco, maravano, güey. Yo no nos complemento lo que hizo Lynn, claro. Estaba viendo el episodio anterior y siempre Solín es el que abre la puerta y yo una vez digo, pasa ya. Vamos, compadre. No, pues total que como que la obviamente la echaba en algún punto, se se dio cuenta que a mí me gustaba Baby y lo que me aplicó, porque les digo que era malosilla, estamos echando la fiesta, tomando, tomando, tomando y que me beso con la ex de mi novia, con la mi actual novia. Nos besuqueamos. Me estás diciendo que antes de comerte a tu actual esposa, te comiste a su novia. No, 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 solamente nos besuqueamos en el antro, pero es que ahí les va a lo En mi cabeza te la comiste. No, me la aplicó. Mira, para yo disfrutar de esa historia, te la comiste. Bueno. Para admirarte un poquito más. No, 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 espérense. Ahí les va. Master of Chapulín, ¿eh? Lo ñero aquí fue que ella, como sabía que a mí me gustaba Baby, para demostrarle a Baby que yo no valía la pena, por eso me besuqueó en la fiesta y yo le seguí el beso. Entonces, obviamente. Pero seguían siendo novia de Baby. Exacto, ellas seguían siendo novia. ¿Qué pedo con su lógica, pendeja? Es como, amor, te voy a poner el cuerno, nada más para que veas que esta beija que quiere contigo, no lo vale. Es que tiene una relación muy tóxica, muy enfermita, y entonces, obviamente, cuando Baby dio eso. ¿Estás cómoda con esta plática? Ay, me odian. Probablemente Talia no quiere que te hagamos esta plática tan profunda. ¿Quieres que lo sintemos? Esa no es la cara de Novo, esa no es la cara de, ah, te estás pasando. Ay, mi amor. Las conozco. Llevo dos años, viste en su picha, casi por ocho días. Tú ya conoces la cara de enojo. Sí, claro. Ya, ya se pasa. ¿Qué es la cara de enojo de Talia? Si es como, bueno, ya nos vamos. Vayan por Cuba, no voy a interrumpir más. Sobre todo por los ojos negros. Como que eso sí era miedo. Sale con sus perrones. Sí, claro. No, y entonces, obviamente, cuando Talio eso, toda mi oportunidad, o todo lo que había avanzado con ella, porque pues yo sé que quería sacarla de esa relación. La neta, Baby, es súper bonita persona. Abarte. Lo tuyo no era calentura, era ser una buena samaritana. Obvio. Sí, claro. No era calentura, era altruismo. Me imagino Talia cantando, sálvame del olvido, sálvame de la oscuridad, sálvame del toxicismo. No valoran los movimientos. Sí lo cantaba, hermano. La verdad es que en silencio y con un letrero aquí tenía el sálvame muy cabrón, pero bueno, yo sí lo logré ver. El punto, obviamente, cuando vivió eso, todo lo que yo había avanzado de paso, se fueron a la turbo chingada con ese beso. Entonces ya le hablaba o cosas así y era, pues ya no estaba chido. También tu pendeja, sí, claro. ¿Para qué le sigues el beso? Por pendeja. Y el alcohol, y el aquel. O sea, si sabes que el aquel delante es la morra, ¿para qué se lo sigues? Y obviamente cuando abro los ojos y lo primero que veo es la cara de Baby, de mi novia, pues me cagué. Dije, ya. Aparte las vio. Acabo de perder mi oportunidad. ¿Las vio? Sí, claro, ahí en Prendudilla. ¡Wow! Ya, por lo primero que pasó. ¿Cómo vamos a superar esta bajeza, güey? No, empezamos bien fuerte. Más gente de bajeza, más bien enfermita la ex. Sí, 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 sí. Por eso les digo, por eso les digo, pero es a lo muñero, bajeza, que podemos llegar. Pero la otra es enfermita mental, güey. Sí, malosa. Es peca de bolleo. Sí, y nada más fue como, ah, yo a lo que le chile, 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 chile. Al fin de cuentas la soltera era ella. No, pero la otra morra sí puede tener un parque de diversiones adentro ella que se llama Toxiland, la neta. Cabrón, cabrón. Pero sí, entonces, obviamente, todos cuando estamos enamoradillos. Dilo, dilo, dilo. Hablando de amor, ¿qué es lo más ñero, bajo en lo que han caído? Ya, en serio. Pero honestidades, ¿eh? Yo ya vine a soltar aquí toda mi vida. A ver, a ver, bajezas de tú a hacer algo jurero, ¿verdad? Sí. Ah, ok. No, es que yo iba a decir como una que pusieron. Pero de yo a hacer, híjole, la conté apenas en el verdadero show, güey. Este, yo a una moja. Justo en los huevos. Justo en los huevos. Ay, no, dilo. Tengo que ver otra cámara de aquí para allá, para que la gente vea lo que pasa allá. Te di en tu pene de tristeza. Nelly le aventó el encendedor al chucho y le di en los meros huevos. Pero aparte, como le lanzó como beisbolista. Porque donde pongo el ojo. Como cuando quieres reventar un encendedor, así lo aventó Nelly. Ándale. Perdón, bebecito, ya sí. Pero, este, es que yo creo que uno de los, yo he visto el corno muchas veces, pero uno de los más feos, creo que fue una vez que fue usando el coche de mi exnoviado. Cuando estaba en la carrera, le inventé ese bunke lo tenía que usar para materiales, para llevar materiales. Y me pasé de verga, güey. ¿Y te fuiste a coger con otra morra? No, ¿cómo se me la cogí? ¿En el coche? No, no, en el coche. Ah, ya. También tengo mis principios. Lo metí en un motel. Bueno. Como un caballero. La verdad, no me acuerdo. Pagué los 180 metros. La verdad, creo que no me cogí la chava, pero sí, o sea, ni siquiera fue un voy a usar el coche para ir a poner el cuerno, no, no. Era voy a usar el coche para ir a un lugar y en el lugar había una morra que dije, ah, no sabía que iba a estar aquí. Y así, y luego me acuerdo que la fui a dejar a su casa, güey. ¡Ay, no! Eso sí es malo. Sí, no era malo. Sí, no era malo. Sí, estuvo malo. Y de menos estuvo chido. No puedo decir nada de mi defensa. Más allá que la morra también era bien toquisiquita. ¿Pero lo valió? ¿Eh? ¿Lo valió? ¿Crees que le había valido esa bajeza? ¿Te digo algo? Yo he sentido... Porque hay bajezas que valen y hay bajezas que no. Hay bajezas que de repente dices como... Yo he aprendido con la experiencia. Por ejemplo, la bajeza de Nelly ahorita que ya está aquí con tal, es como de lo valió, güey. Me arriesgué, lo perdí. Pero te voy a decir algo que me ha enseñado la experiencia. Creo que de 20 veces... Un peri negro sabe horrible. ¡Compren su coche! Y huelen raro. No, de 20 veces que he puesto el cuerno, pon tú que 18 valió la pena. ¿Qué te haces? No, no, no. ¡A la vez! ¡A la vez! ¡A la vez! No, de 20, pon tú que 2 valió la pena y 10 veces fueron... ¡Exclusiva! Alex, que 2 es un limpie. Pon algo que dices, esto no estuvo tan chido. Tiene que ser exclusiva ni de pedo. Y, o sea, de esas 20 te digo, o sea, por poner un número, o sea, de 20 a 18 han sido como, como, eh, o sea, no era lo suficiente para yo joder una relación, la relación que tengo, o a la morra con la que estoy. Si acaso dos que, si las tengo muy claras, estuve así de dejarlas de plano y que dije, no, es que esta es la chida, por X razón no pasó. Pero, pero la neta, la neta, creo yo que la neta, se pone el cuerno como tal, ni siquiera va letando la pena. O sea, porque es demasiado el desgaste emocional. Sí, güey, es estar, no, es que es estar cuidando todo. Yo la única vez que Luis se me cacharon porque fue justo, de repente fue como, ah, ya pinches güeyas, ya lípienses solas. Tú eres malísimo para pintar el cuerno, ¿no? Tengo en el video que fracasaste el intento. Pésimo, güey. Sí, por eso mejor, mejor yo aviso, güey. Pero, pero. Y si quieren entrar a la poligamia por otra cosa, fue como, ay, prefiero avisar, güey. ¿Cómo te cacharon aquí? Está muy cagada ese término, güey. Ay, güey, mira. Fue, ha estado bien pendejo, güey. Ah, sí, bueno, eso, eso lo sabemos todos. Toma, cuando yo iba, estaba, cuando estaba en mi primer, este, año de universidad, yo estaba estudiando artes, pero la verdad ni iba. Me valía verga, ¿no? Sí, no. Y este, con esta chava con la que yo empecé como en el sado, con la que siempre estuve todo como chido, este, ya estudiaba en, en la UNAM también ahí en la, pero en las islas, ¿no? La pinche ENAP y la, en las islas están lejísimas, güey. En ese tiempo yo salía con la morra de la ENAP, ¿no? Y yo dije, pues si le pongo el cuerno allá, ¿por qué se va a enterar, no? O sea, están bien lejos. Ay, pónmelo por colonias. No, güey, pues estaban muy lejos. Pero, resulta que el mejor amigo de, este, de la que era. Pero yo no te lo daba en cuenta que existe el internet. No, peor tantito, el mejor amigo de, de esa morra iba en el salón de esta. No, mames. Verga. Y jamás me había enterado, hasta que de repente llego yo con esta, con esta otra morra, así, y me presenta, ah, mira, mi Stan, y me presenta al otro güey, yo así. Ver, a verme, güey, que me odiaba con su ser, güey, que me odiaba con su ser. ¡Qué oso, güey! Sí. ¡Qué oso! ¿Y qué dijo el güey? Ah, güey, me eché la cabeza, ahí. Pero, ¿cómo lo dijo? Nada, nada, me dijo, sí, todavía es que este qué, y ella, esa morra, pues es muy tranquila, güey, es como de, ¿neta? Y yo, pues ella le hago, sí. ¡No, mames! Y la deuda me dijo, como de, pues no te puedes quedar aquí, y yo, ya sé. Y me fui. Yo sé dónde están. Sí, ya, ya. ¡Yo me voy a echar vos! ¡Yo me sé mucho! Tantas veces. Es el de Homero que entra, ¿no? Sin jugar tan elegante. Le voy a pedir que, por favor, que se retire. Sin hacer escándalo. ¡No, bueno! No, también fue como la de mi abuelo, que llegando a su sofrero, ¿recuerda? Ve que está... Y se regresa y se va. ¡Puta verga! Y fue la vez que me dije, no, esto no es para mí. ¡Qué estúpido, güey! Es que no sirvo para eso. No, pero eso me lo controlas, güey. Pues es que observa. Si vas a pintar el cuerno... ¡Escucha tal! No. Tienes ese... ¡Tal, escuchas! Es que también, a ver, también ahí va otra. Si van a poner el cuerno, no estén saliendo en público. O sea, al chile, a poner uno tal. Sí. Es una risa de... ¡Qué divertido! ¡Qué chichistoso! Sí, mi amor. Voy a salir ahorita con sus dos perros, se me largan a la chingada de mi casa. ¡Ay, no, madre, chichihuahua! Me gusta pensar que es una fiera. ¡Alisi! Sí, Alisi. Bueno, pero sí, güey. Ay, no, Sorlina. ¿Cuál ha sido tu peor infidelidad? ¡Ay, Dios! Necesito permiso para contarlo. ¡No! ¡Santo, bendito! No, pues es que me voy a regresar a mucho tiempo atrás, pero sí es este... Pues todavía es un poquito tema complicado, pues. O sea, como que... Yo nunca había tenido como relaciones formales. Realmente era difícil que yo pintara el cuerno porque, más bien, yo solamente he tenido dos relaciones formales. Fue la primera novia que tuve y la... ¿Y esa primera que pusiste el cuerno? Sí. ¿Cómo fue? Sí, güey. Y era una niña mucho más grande, 10 años más grande que yo. ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Y tú qué edad tenías? 18 años. ¡Ocho! Ella me fue a sacar su INE y yo la conocí. No, espera, espera. Estaba yo comprando un pulparindo afuera de su oficina. Es una gran historia. Yo vendía los pulparindos. Me vio, la vi. Me dije, ¿qué es un pulparindo? Tengo de mango. Y de ahí nació el amor. Es una gran historia, realmente. Pero yo salía con ella y hubo una fiesta por parte del call center en mi casa y yo le dije que fuera. Cuando la historia de amor empieza en un call center, agárrate, te lo eriza. Cállate. Me sorprende que la historia de... Una de las dos usábamos ocasiones de tercio. Yo, era yo. Güey, la historia de pobre no la conté hoy yo. Qué excepción, güey. Ahí les va mi historia de pobre. La fiesta en el call center. Y de estúpida, güey. Güey, aparte las fiestas del call center son la cagada, güey. No, no, remoto. Son fiestas chacas. Sí, son fiestas chacas. Mi casa siempre era el lugar de las fiestas porque mi mamá nunca estaba. Entonces, toda la vida, desde muy chavita, las fiestas siempre fueron en mi casa. Siempre. Me voy a la fiesta, bueno, a mi departamento, donde era la reunión. Mi novia no quiso ir. Nos ponemos todos hasta el pedo. Este, se puso muy intenso. Y nos metemos a mi cuarto. Dos amigas del call center, el Brian y yo. ¿Literalmente se llamaba el Brian o estás haciendo un eufemismo de chaca? No, el Brian era un chavito como que con el que tenía honditas. Ya les medio conté a ustedes esa historia. Un chavito con el que medio tenía honditas. Pero yo... Tenía un pene así. Exactamente. Porque era el Brian. ¿Por qué? Porque todos los Bryans tienen un pate. Sabías ser un mago, chavo. Y yo, güey, ¿de dónde salió eso? Ah, el chacal que nos conté. El chacal que les conté. El chacal del call center. Que yo no quería andar con él porque ya andaba en esta onda de que, no, pues me gustan las niñas. Bueno, al punto, nos metemos todos al cuarto y como que todo terminó abriendo a todos. Y de pronto me quedé con una sola morra del call center. Hacemos cositas sucias en mi cuarto. Se pone muy intenso. Cositas sucias. Y la morra me hace un chupetón. ¿Qué le enseñó la cosa? La morra me hace un chupetón. Muy grande. No, no sé. Esa es una bajeza. A ver, no, deja. Es bajeza. Es naco. No es bajeza. Hacer chupetón es naco. Y si eres el amante o la amante ya es chupetón, eres el triple de naco. Iba en un call center. ¿Qué esperabas? Obviamente me iban a marcar como vaca. Y entonces me hace chupetón. Al otro día, yo iba a ver a mi novia. Me estuvo escribiendo de la fiesta. ¿Cómo estuvo? Ah, no, pues todo bien, sí. Cuida, huevo. La voy a ver. Yo traía, como tú, una pashminita para taparme el cuello con un pinche calor que hacía. Pero un pinche calor. ¿No intentaste? O sea, hay mil remedios en internet como para quitarse esas madres, ¿no? O sea... Monedas, chocolate, la cuchara fría. Buenas mamadas, güey. ¿También que yo digo? Una pluma. Una pluma. ¿Una pluma? Te dibujas otra cosa. Una carita feliz. Te dibujas carita para que te distraiga. Le dibujas que pinte el cuerno. Ups. Perdóname, mi amor. Upsi. Soy moronga. Soy un balonazo. Soy un... Esto no es un chupetón. Esto es lo que parece. Me dijeron un balonazo aquí en el cuello. Preguntantes de enojarte. Cuidado con los vampiros. ¿No hicieron eso? Hay chinches en mi casa. Tengo chinches. ¿Ustedes hicieron eso de morritos? Fingir que los había mordido un vampiro. Nunca lo hicieron. Bueno, no lo hablamos de eso. Me encantaría ser tu segunda. Me encantaría ser tu segunda. ¿No? ¿Qué hiciste? Te pones dos puntitos. Te pones dos puntitos y finges como que te mordió algo. Y te empiezas a pellizcar así para que se ponga rojo. Y te preguntan qué te pasó. Y tú... Me picó un vampiro. ¿Me picó? Sí se lo hacía un vampiro. No me ponió. Se lo hacía un vampiro. Espérate. Se lo hacía un vampiro. No son avispas, cabrón. Vampiro de la noche en él y dormía y así. Oye. Es que no le hice caso. Entonces, ven. Oye. Oye. No, pique y pique. Pique y pique. Y no pela. Con una vara. No puedo creer que nunca lo hayan hecho, güey. Bueno, la historia no terminó nada bien porque claramente no me puse. Me puse la pashmina. Empezamos a tener cositas sucias ahora con mi novia, novia. Cositas sucias. Y entonces... Hashtag team cositas sucias. Cositas sucias. Ya vamos a empezar. ¿Sabes qué? No les vamos a empezar a jugar a los hashtags como si me subiera un monedio también. Ya, ya. Ya, ya. Son todos con la misma chingabel. Nada más. De hecho, sí. Me falta un pantone menos para parecerme a eso. Más. Más que día. Sí, no, no. Y pues ya me dice, pues quítate, quítatela. O sea, me la quería como que quitar en el momento y yo la jalaba. Como, no, es que tengo... No, mi amor. ¿A poco no te gustaría coger con una palestina? Cómo me tapo. Es que tengo una fantasía. De hecho, al final quiero que explotemos algo. Y luego me pegues. Por enseñar el toble. Me viste esa arena. ¿Qué le parece si me viste esa arena? Sobre arena. Yo así con mi burca. ¿Qué opinas de al final montar un camello? Qué mala onda que no me dijo que sea nada de eso. También, mamá. Si ya no ponía su pache. Yo traté de evitarle el dolor. Y cuando te bajito, ¿qué? Bel Chupetón se encabrona. Es la primera vez en mi vida que a mí alguien me ha pegado. Real. Real. O sea, me lo quita. Pues, güey, 10 años más grande que yo. Me lo quita, se emputa. Y me ha dado un pinche cachetadón, güey. Pero así de... Güey, ni mi madre, ¿ya sabes? ¡Eh, mami! Me quedé así de... A ver, otra vez. Ay, no, no, es cierto. No, sí me quedé así de... A ver, síguele. Esto es lo que tienes para... No, no, no. Este es el... Mira. ¡Ay, tengo! Tengo unos aquí. Ya provocándola, ¿no? No, o sea, me paral... O sea, como que sí fueron... No, mami. Estos 10 segundos de... ¿Qué verga acaba de pasar? Y tú y yo le digo... ¿Me pegaste? O sea, pero... Primero... Pasó la cabeza. Un chelago partió a escurrir. Nada más una deuda rápida. ¿Fue un putazo? Y me hubiera asustado la morra. No. Y él dice... ¡Ay, qué uf! ¡Ay, hombre! Me asusté. ¡Ah, me mordí de fuerte, mi amor! ¿Viste? ¿Viste? ¿Qué? ¿Qué? Creo que se me escurrió el chapo. Que lo bloqueas de tu cabeza, ¿no? Esto no pasó. Esto no pasó. Y... Y no, güey. Lo que sí era se puso más intenso porque yo no conocía ese lado B de ella. ¡A la madre, güey! O sea, se puso en este nivel como de... De... No hay necesidad como de que te cojas otra persona hablando dentro de su ego. O sea, te voy a demostrar que no tienes la necesidad de coger con alguien más. Y me ha metido un cogidón. Tan intenso que, pues, güey. Pero por puro ego. O sea, ya ni siquiera fue... Puro ego. Y eme aquí lesbiana 20 años después. ¿Fue por eso que te hiciste lesbiana? Sí, un poco, sí. ¡No mames! ¿Qué? Pues sin dolor y amor y placer. O sea, y no me diría que te quedaste con ella un rato, entonces. Ya, me quedé... Duramos, sí, un buen rato, pero mi mamá fue la que terminó esa relación cuando nos ha hecho. Y me lo pongo a placer con ella. Entonces, ah, oye... Me contaron el putazo. Pues, este... No, pues... Le llevó un justificante. Un cogidón. Como en la escuela. ¿Te puso un cogidón? Me puso un don cogidón. Que al principio yo sí estaba como que sacada de onda porque no entendía lo que pasaba, pero estaba muy chumón. No mames, de haber salido te pongo el cuerno de 10 h. Sí, casi que sí. No mames. Y, güey, yo no sé si entra un trip ahí medio extraño, pero yo quería más de eso. O sea, nunca entré al tema asado jamás en la vida, pero me mamó ese pedo. O sea, fue muy intenso, muy duro sentirme tan sometida. Ya se van a empezar a prender todos horribles. Nelly, de por sí. De por sí hay bichos vatos de la verga. Bueno, bueno. Se siente bonito, pues. Este es mi pito ahorita. Me cascabelea ahorita. ¿Por qué me hiciste esto, güey? Es que soy la persona más distraída del mundo de yo. A ver, pues, yo... Justo, ya con el pito bien parado y todo. Esto, soluciona el problema. Ese, pero acá y ahí van a levantar la mesa. Ay, por favor, mamá. Maldición del limón. Tranquila. Qué cheregana, mija. Ay, no. Qué bueno que no. Y, pues, ya me encantó. Me encantó y fue muy chido. Entonces, dentro de mi bajeza, pues, me salió bastante bien. Me fue bien. Me fue bien. Es que otras bajezas teníamos apuntadas ahí por ahí. No, mames, güey. Bajeza, ponerle el pie a alguien, güey. Obviamente no nos referimos a que vaya corriendo y ¡ay! Ahí va mi pie. Que también lo hice. Un amigo que lo hice, el tercero y el primer amigo que lo hice. Y aparte lo hice tan fino. O sea, yo estaba... Ahí está. Estábamos en un pasillo y venía corriendo un güey que ni siquiera me quedé tan mal, pero era como, de repente me cagas. Pero venía corriendo el chola, verga, güey. Y estaba como con sus papitas. ¿Traías usted mis nuevos? No, me acuerdo de eso. Eras este castrozo del salón, güey. Yo estaba recargado porque estábamos en un segundo piso y estaba recargado en el barandal, güey. Así. Eso lo vi. Yo soy el barandal. Lo vi. Lo vi así. Yo soy un árbol. Y lo que hice fue voltear por otro lado y dije, a ver si pega. Y eché el pie para atrás. ¡Ey! ¡Fuck! ¡No, mames! ¡Señor putazo que se puso, güey! Ya, pues ya, Mauricio. Pero señor putazo. O sea, el güey voló. Sus papas volaron más. No, pero es que hay risa. Hay risa ahí adentro. El güey se arraspó todo lo que se podía arraspar. Se arraspó porque aquí los brazos hechos caen. Y yo nada, lo volteé a ver. Y el güey mismo se voltó y le dije, ¿estás bien? Y me dijo, ¡Sí, me tropecé! O sea, tuve cero consecuencias. A lo que voy a decir, tuve cero consecuencias. ¡Ey, está bien, pendejo! Nunca se dio cuenta que fuiste. Jamás supo que había esto completamente a propósito, güey. De hecho, aquí lo estoy confesando por primera vez. Y le, mañana, en los pellegrinos, un tal Mauricio le dispara a la... Así que te fuiste, hijo de la chingada. El güey con la barbilla todavía raspada. Con el diente roto, así que se le reconstruyeran. Porque se ha arrancado la contra desde entonces. Nunca lo ha dejado sanar, güey. Con un diente plateado, todo miserable, güey. Con un diente plateado. Güey, es que se le pasó a mi mamá. Le pusieron el pie porque estaban corriendo de niñas para perseguir unas canicas que se habían ido. Y una de ellas le puso el pie y se súper derrapó. Y mi mamá cayó en una coladera. Todos los dientes del frente se cayeron a la verga. ¡No! Todos los dientes de mi mamá y tuvieron que decir, no me estoy riendo, mami. Reconstruidos. Sí, la verdad yo sí me estoy riendo un poquito, mami, de solito. Ven, Lely. Los reconstruyeron porque se cayeron. Y estuvo muy mal. Muy mal. No, porque hay gente que crece con dientes que no son de ellos. No lo hagan. Le hubiera puesto delote ahí. Le hubiera puesto los dientes delote. Ay, me los comería cada rato, güey. Les pongo mayonesa. ¿Pero fue contra una coladera? Contra una coladera que yo fue mala suerte también de mi mamá. De repente ya la brata en su colonia rollendo con unos dientes. Imagínate el ratón de los dientes, ese día se rayó. Le llegó directo. Se me estaba ahí a la coladera. Imagínate unas ratas con dientes humanos, güey. No mames. Ay, sí me las imaginé. Perfecto, perdón. Guau, se fue muy lejos, güey. Él lo dijo, me las imaginé. No, pero te fuiste muy lejos con la imaginada. O sea, mucha imaginación la de Nelly, ¿eh? A ver, ¿algunas le han puesto el pie a alguien de forma laboral? Laboral, no, porque nunca... Ah, no, sí, laboral, sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, claro. ¿Puedes compartir? No puedo compartirlo. Ya sé cuál, güey. Ya sé cuál. Pero... No sé cuál. Sí sé cuál. Yo tengo champa ahorita. Tú nada más complementaste el hecho de que el otro pendejo haya puesto a otro pendejo... A otros, por lo mismo. A otros pendejos. Y pues tú nada más fue como, mira, yo sí traigo cosas chidas. Sí. No pusiste el pie tan nuevo. Ah, no era esa, güey. No era esa. No, yo pensé que... Ah, pero traes el bicho y ya no valía. Ay, ya me pones a cagarte. Ay, que me di cuenta. Yo no me acordaba, ¿eh? No me acordaba. No es cierto. ¿Ya lo apagaste? A ver, ángale tantito. Ah, claro. Pero no, eso yo no puse el pie. O sea, eso fue lo mismo. Yo nada más fue como de, ah, me están diciendo mal, ¿no? Yo nada más puse aquí en mi espejito y todo lo que diga será al revés y ya. Pero yo no puse pie. Ay, ponme un espejito de esos, güey. ¿Ah, sí? Sí, güey. Pero positivo. 500 varones. Ah, no es cierto. Cuéntase tus pinches perros. ¿Cuánto quieres, pendejo? A ver. Ay, es cierto. Te pago la renta, güey. Cállate. Pero sí, no, güey. O sea, fue ese pedo la última vez. Fue esa vez que. Sí. Que yo fue como de. Pero de esas veces que más bien nadie la está cagando en tu trabajo. Y luego hace ese video. Así que llegas con tu jefe como. ¡Ira! Oye, mira, yo no es por meter cizaña. La verdad, o sea, pero ¡ira! ¡Ira! No, es que. Esos son 40 minutos de no risa. Ya nomás hay. Te están mosqueando al público. Ya es todo ahí. Hay que zangordearse. No, no. Qué horrible saber que por tu culpa le quitaron la chamba a alguien. A mí me patina. No, no, no. Tú, no, tú. El otro pendejo. Pero mira, un besote hasta allá. Te mandó un besote. Sabemos que estás bien al peli. ¡Besote! En la banda de Godín sucede mucho eso, ¿eh? A ver, espérate, no le apuesto al cuerno a bien. El cuerno a espiarle. En el estando, creo que nadie en el estando. En la actuación. Sí, eras ñerita. No es que sea ñerita, pero pues a mí me cuenta si de repente es como competir por un papel. Sí. Como en Venezuela. ¿Cómo? Barra. Muy bien ahí. Salud por eso. Salud por eso. Muy bien. Bueno, 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 escríbalo. Pero, más bien me tocó, o sea, yo era el, yo no escribí la obra, la escribió alguien más y me puso a mí para dirigirla y entonces cuando yo estaba armándole, me decían, oye, güey, estaba yo armando elencos y me llegaron dos personas que, la neta, eran buenos, pero me cagaban los huevos y me cagaban los huevos y me dijeron, no me llegaron estas propuestas que no sé qué y los vi así, de que abrí la carpeta y dije, ah, claro, sí los conozco, ah, entonces entran, no, no van a entrar, no, ¿por qué? Y entonces, para no verme poco profesional, yo, y decir, ¿por qué me cagan los huevos? La moral, ante todo. Empecé a decir, no, es que los ensayos siempre llegan tarde, es que ta, 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 ta. No, pero es cuando tienes, los chingones cuando tienes bases para ponerle el pie. Sí, claro. Ah, sí, es real. Tenía el poder. No, 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 no tenía bases, porque no estaba diciendo la verdad. No, no, me cagaban a mí. Pero no llegaban tarde. No, la verdad es que no. Qué quirosa, raro, no, la verdad es que no. Qué quirosa, una perra. O sea, más bien, yo fui y dije, yo no te quiero dirigir, qué puta hueva, voy a estar trabajando yo contigo casi diario. ¿Para qué? ¿Qué necesidad? ¿Para qué? Mejor le digo a los productores que eres de la verga. ¡Qué perra! ¡Qué corto! Güey, aplicaste las tanos, güey. De eso, de eso que de plano ni siquiera leen el currículum. Ah, ok, sigue. Tanos del teatro, tanos. Sí, sí, sí. Vámonos. ¡Qué perra! Por eso les conviene quearme bien. Tú laboralmente. ¡Uy! ¡Ah! ¡Tu celular! ¡Qué tonto! ¡No! Aparte del whisky, güey. Pues... Todo está muy controlado, ¿eh? No pasa de aquí. Sí, no, eso quiere decir que la casa de Nelly está derecha. Sí, muy... Lo único derecho en esta casa, güey. Lo único derecho en este par de chuecas. Yo quería saber el de qué. En este par de desviadas. Esta mesa parece... Y únicamente su casa está muy derecha. Lo único derecho. Ustedes se habían robado, dijeron. ¿No? ¿Cuál es lo que habían robado? ¿Tú nunca le pusiste el peor a nadie? Eh... ¡Of course you did! No, es que te voy a decir algo. Ya fuera de pedo, de coto, a mí me pasó al revés. A mí me pusieron mucho el pie cuando llegué a teatro, a teatro, a radio. Estaba muy chavita, güey. Estaba muy chiquita y me estaban ofreciendo. Imagínate, fue en ese entonces que estaba compitiendo contra la... Para conseguir lo de la voz oficial de Grupo Fórmula. Era un buen sueldo, yo me lo quedé. Eso, verga. Pero, pues, había locutoras de Radio Fórmula que llevaban más de 15 años, no es broma, trabajando ahí. Y que también estaban compitiendo por la voz oficial. Yo era nueva, yo llevaba tres meses. Estaba de becaria, es más. Entonces... El Paquito. El Paquito, cuando yo llegué allá. El Paquito, güey. Obviamente llevaba tres meses ahí, era nueva. Tú vas a hacer la voz oficial de Lacho Platojona para que te le quites. ¡Esa, papito! Hay que repetir historias. Y, pues, la verdad, cuando me vieron en el casting, desde ahí, pues, claro, no me hablaban y cosas así. Y no fue la única ocasión que me pasaran cosas así. En alguna ocasión fui a un casting también para Telehit, de conductora. Y yo iba vestida muy vestida. O sea, no llevaba tan poquita ropa. Y había morritas como de 16, 17 años. Tú no ibas putona. Exactamente. O sea, iba con ropa. Yo quería que no lo hiciera así. Yo cuidándolo. A ver, no, no, no. No nos hagamos trenejas, amigas. Saben que las que llegan a un casting de tu conducción, mientras menos ropa trae, saben a qué le están jugando. Es real, es real. Las cosas hay que llamarlas por su nombre, amigos. Ya una de becán de Telcela. Sí, güey. Es real, güey. Y te voy a decir algo. No eran tanto las morras, ¿eh? No eran tanto las morras, sino las mamás que le decían a las morritas como de, ahí viene el productor, ahí viene el productor. Porque había niñas, bueno, de 17 años. Ahí viene el productor. Rápido, mi amor, como ensayamos. Sí, pues casi, casi, güey, te lo juro. Miña. Ahí viene el productor, rubrica. Y la morras. Húmeda, húmeda. La morras y pensando. Eso necesitamos. Viene, ¿cómo se llama el güey? Memo. No. No, Memo Aponte es el que viola. O Emilio Esquerro. Sí, ese no. No, el del vergas del Gil, bueno, ya se fue el chiste. Este. Memo del bosque. Memo del bosque, exacto. Y todas así concentradas. No, la verdad es que... Húmeda como el bosque, húmeda como el bosque. Como el bosque húmedo. Concentradas, concentradas. Dame musgo. Dame musgo. Dame musgo. Eno. Y tu mamá no puedo pensar en humedad. Se me puede poner un nacimiento ahí. No, mamá, que haya vida de tanta humedad. Vergas. Vamos a poner un espejito con aluminio. Que simula un rago. Y empezó a olor feo las palabras. Es una caja de un Petri. Pues sí, algo así. Pues ese lugar lo olía a un chingo humedad, amigos. Como parecía la friki plaza. Metalero, así, feo. Y pues, no, les decían las mamás así como de... Y las morras así. Obvio, no te hablo. Yo quería hablar con alguna. Dice, ¿cómo te llamas? Y te juro, era de... Es que esa es otra cosa. En perras. Si tú de puro casualidad estás haciendo esto y vas a ir a un casting, no te sientas una caca. Estás pidiendo chamba como todos. Todos los demás pinche argentinos. Estás haciendo lo mismo, lo mismo. Es que suelen ser. Sí. Y los brasileños. Entran y te voltean y te dicen... Es que te imaginas que todos fuéramos a pedir chamba. Sí ubicas que todos estamos desempleados, ¿verdad? Y yo, está por eso, no estás aquí. Solo tú eres guapo, yo no. Pero estamos haciendo lo mismo. Pero es lo mismo como si tú fueras a cualquier oficina de recursos humanos y vieras gente así como... En el call center ahí solicitando ahí como... Con tu folder amarillo. Y lo hacen también, güey. No mames. Sí, te lo juro. Me encontré bien maldita. Yo, la verdad, los trabajos que he tenido no les sufrí ninguno de alguien que me haya hecho como menos. Bueno, pues, literal, me pasó lo mismo con lo del casting y las morras estas me pusieron un chingo el pie. Tal, me pusieron el pie que me desconectaban los aparatos cuando iba a grabar. Le hablaban a los operadores cuando yo tenía que entregar cosas. Le hablaban al operador como de... Güey, güey, se descompuso una cabina. Please, córrele. Porque sabían que era mi tiempo de grabación y todo se tenía que entregar en tiempos súper justos. ¡Una mame! Se lo llevaban. Yo llegaba a la cabina a grabar y no había operador. O sea, el rato era, tú no entregaste el guión que se tenía que entregar. Entonces, ¿por qué si siempre se han entregado? Ahorita no. Entonces, yo decía, esta perra asquerosa, eran dos. Ustedes sabían. Nombres, nombres. Margarita y Jessica. Bueno, Margarita tenía nombre de pendeja. Así se llama mi mamá. ¡Ay, Dios santo! ¡Lo voy a mantener! ¡Vean los pendejos! ¡Le salió a su hijo por llamarse así, señora! Y le tomó su cerveza para no decir nada. Amigo, es la regla, es la regla. Soltamos uno y lo mantenemos. Lo voy a dejar aquí. Lo voy a dejar aquí. Pero faltó para empinar a tu mamá. ¡Puntazo! ¿Por qué te pusiste rojito? Ya, suéltale un putazo, yo te doy permiso. Uno, 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 uno. Bueno, apenas nos pasó, apenas nos pasó, que, eh, ¿se acuerdan? En fin de a su mamá. Oye, yo. No, en fin de a su mamá. O sea, sí, pero un día, ¿te acuerdas la de casa de Iván? ¿Cuál? Estamos en casa de Iván y empezamos a hablar, ah, estamos hablando de Usana. Usana, que es una marca. Y entonces yo dije, dice Kari, la novia de Iván, dice, ¿qué es Usana? Y le digo, es una marca que es como, hace cuenta como Herbalife, pero chida. Y dice, este pendejo. Como Herbalife, pero no la venden pinches prietos. Y dice Kari, mi mamá vende Herbalife. Y yo, igual. Y lo mantengo. Y dice Solín, ¿de qué color es? ¿Y cómo es tu mamá? Y me dice, ya que llegas ahí, ya no te eches pa' atrás, güey. Bueno, eso me gusta, güey. ¿Qué huevos, güey? Para repartir. Lo hiciste muy bien por sostenerlo. Estoy muy orgullosa de ti. No nos sentamos pergazos. Pero no te pusieron el tiempo. Cabrón, malditas. Sí, la sufrí mucho con eso, pero ellas no contaban con que, la verdad es que sí tenía muy, muy buena relación con el director de Fórmula. No había forma humana que hiciera lo que hicieran. El güey ya había decidido que yo me quedaba ahí y no me iba a quitar. No las quería tampoco. Y él ya tenía la puesta como que el ojo en mí. Entonces, él sabía que yo no era tan buena locutora en ese momento como lo eran ellas. Porque eran unas pistolas. Eso sí lo tengo que decir. Margarita y Jessica. Exactamente. Pues locutoras de toda la vida. ¿Y ahí dónde están Margarita y Jessica? Siguen ahí en Fórmula. Saludate. Saludate. Margarita y Jessica, par de pendejas. Oigan, ¿qué robaron? Yo quiero saber qué robaron. Porque antes nos tenemos que despedir, pero fuera del aire que hablábamos. ¿Cuánto llevó el episodio? ¿Cuánto llevó el episodio? ¿Cuánto llevó el episodio? ¿Cuánto? A ver, cumplimos dos años, son dos horas. Aparte lo vas agregando así. Le vas agregando así. Son seiscientos, son setecientos, treinta y cuatro días. Son setecientos, treinta y cuatro minutos. Vamos a desquitar el sueldo de Chucho. Es como doce horas, ¿no? Nunca salimos de aquí. Nunca nos vamos a ir. Nunca nos vamos a ir. No, yo quisiera saber qué mejor es una bajeza que le hayan hecho a su familia. ¿Han hecho alguna bajeza a la familia? No, la mierda, güey. Yo tengo una un poquito reciente. Yo apenas le hice una bajeza a la familia y dice, Olivia. Tú empiezas. ¡Cállate, idiota! Lo mantiene, lo mantiene. Hasta lo va a mierda. Estaba con su mamá. Le hice una bajeza a la familia y mejor amigo. Madre, familia no se... Me chapulino a mi mamá. No sé, a ver, déjame pensar, déjame pensar. Tú empiezas. Ay, no, esto está muy gata, no lo puedo contar. ¿No lo vas a contar? No, pues yo les contaba a la vez que les... que puse un pretexto para no ir al funeral de mi abuelo. Ah, sí, sí. Tenía fe en que lo omitían. No, no es cierto. Y todavía era el más chavito y se vó otra bajeza. Pero él era muy chavito, o sea, ni siquiera... Es bajeza, pero igual... Verga, güey. Qué mal pedo. Pero del funeral lo saben. No, no, también fue en un funeral. También fue en un funeral lo peor. O sea, yo provoqué el funeral. Me equivoqué de asaltado. No, güey. Este, murió mi abuela materna, ¿no? Y pues aparte tenemos una relación muy cercana con ella, ¿no? Porque aparte es la que nos dio la casa donde ahorita estamos viviendo, entonces... Ok. Sí, había como ahí mucha cercanidad. El terreno. Sí, no, no manches. Ah, mira, ahí están los cigarros. Regálame un cigarro. Yo te. Este sí lo tengo que contar aquí. Y güey... Un pasito por la infancia. Y de repente, este, resulta que me dicen así como, no, pues hay que estar aquí, no sé qué, la chingada. Me mandan por algo a la casa, que aparte el funeral era como aquí, me castaba, o sea, muy cerquita, ¿no? Entonces me mandan por algo a la casa y veo el Super Nintendo que me acababan de dar y dije, vete al funeral, ¿me puedo subir con mi primo tal a jugar Super Nintendo? ¡No! Entonces, en lo que estaban velando a mi abuela... ¡No mames! Yo estaba jugando Street Fighter. ¡No! Bajo mi jefa y mi papá está una putiza. Por si, que esté enterrando a su mamá. Le hubieras dicho, le hubieras dicho, mi abuela me encerraba de niño con símbolos en las puertas. No, 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 mi abuela materna. Ah, esa es otra, ya, ya. No, no, mi abuela materna era un pan de Dios, güey. No, mami. Y en lo que la estaban enterrando, yo me fui a jugar Street Fighter, güey. Y subió mi jefa porque ya me estaba buscando como ocho. Ya me estaba buscando mi jefa y me bajó así del cabello a pedirle perdón a la tau de mi abuela. ¡No mames! Sí, pues mi jefa estaba llore, llore, güey. Sí, claro. ¿Cómo no crees que iba a estar envergada, güey? Y mientras yo estaba haciendo a Dukens. ¡Estaba por sí, güey! ¡Ah! Yo ganaba los Rose por ella, pero igual se puto. ¡Ah, güey! ¡Me chingéan rugas, güey! ¡Estaba por sí, güey! ¡Ah! A verga, a Bison, a Bison. ¡No mames! Sí está pasado, de verdad. Sí está bonito. ¡Ay! Pero tenías ocho años, güey. ¿También qué pueden esperar? ¡Ah, sí, claro! O sea, pero igual, o sea... ¿Ya tiene veinticuantos tienes? ¡Veinticuantos! ¿Qué pueden esperar todavía a esta edad? ¡Veinticuantos! 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 Yo le digo a la roya del Barbie una maquinita. ¿Esta sirve? ¡Sí! ¡Préndemela! ¡Historia real! ¡Oye, pero voy a empezar eso! ¡No hablen español o qué, mami! ¡Préndemela! ¡Dos horas jugando maquinita! ¡Veinticuantos! ¡Veinticuantos! Después de otras dos monedas, güey. ¡No mames! ¡Pincho de Rugal! ¡Ya no estoy para esos trotes, güey! ¡Antes le ganaba a Rugal con un peso, güey! ¡Llegó con nosotros! ¡Bien feliz! ¡Me encantaría decir al camerino! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero vamos a decir al lugar donde estamos! ¡Al lugar donde estamos! ¡Ahí! ¡Ahí! Y llega con su marido así... ¡No mames, güey! ¡Ahí sí estuvo jugando mucho, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya no sé si pueda! ¡Ya no voy a dar bien de show, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo con la mano bien dolida así, me agarré el micrófono y todo torcido. ¡Y tú todavía! ¡Pero jugué un chingo y solamente le metí un costo de dinero! ¡Cinco varos! ¡Ah, bueno, aparte me eché un snow brush ya que había terminado este Tecno Fighter! Me eché un snow brush rápido ahí para hacer los dos primeros mundos y ya me mataron y dije ¡Ya, ya, ya papito, ya! ¡Ya! ¡Esto ya me parece un exeto! ¡Ja, ja, ja! ¡Y no hay ninguna muerte al rededor! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! A mi familia no sé, eh. La verdad es que no estoy seguro. No sé, tú, ¿a tu familia tienes una? ¡Sí, tengo una! ¡Ah! Tengo un tío que vivía con mi abuelita y mi mamá y mi tía y yo en la misma casa. Pero este tío pues como que era músico y pues iba, venía y de pronto se quedaba mucho tiempo con nosotros. Pero era este güey que siempre llegaba y lo amo, eh, tío, te mando un beso, Pero siempre se echaba en la cama horas, no hacía nada, no trabajaba, no nada. Y entonces toda la vida nos peleábamos por la cama de mi abuela. Porque yo me dormía con mi abuela de chavita. Entonces nos peleábamos mucho por la cama grande y era la que tenía la tele. Entonces era una pinches pelea por a ver quién se quedaba ahí. Entonces cuando él llegaba siempre me decía, sóbame los pies. Y entonces mi abuelita me decía, sóbale los pies a tu tío. Y ándale, hazle su masajito. Y yo al principio lo veía como algo muy cagado. Y decía, pues sí, pero fui creciendo. Entonces en una de estas de adolescente, el cabrón está acostado. El cabrón, mi tío está acostado en la cama viendo el fútbol. Y en eso, acaba de pasar una pelea donde, digo, un partido donde había perdido Cruz Azul. Y yo le iba a la Cruz Azul, se supone por él. Y entonces yo estaba chavilla. Y esa es la bajeta. Ya no le voy al Cruz Azul. Se acabó la historia. Qué bajeta. Qué perroso. Sí, qué pena. Y pierde el Cruz Azul y yo digo, yo ya no le voy al Cruz Azul. Y me dio una santa regañada. Eres una desleal, hipócrita. ¿Cómo te atreves? Porque era mega Cruz Azul, ¿no? Y entonces mi... O sea, mediocre. Y mi mamá le empezó a decir... Pues sí, güey, no tenía trabajo y eso. ¿Qué te esperabas del señor? Y mi mamá todavía le decía, Carlos, es una niña. No, pero desde niña tiene que ser leal a sus convicciones y el Cruz Azul. O sea, era pambolero. Yo vivía típica familia tradicional mexicana. Y entonces en estas, acababa de pasar la pelea, él se va a acostar. Yo traigo mi platito de cereal y está acostado viendo la tele. Me dice, sómame los pies. Y yo, quiero ver la tele. Y entonces me dice, no, yo la estoy viendo. Quiero ver la tele. Y entonces como que a la segunda me dice que no. Y güey, como que ni lo pensé. Y todo en mi tambo de cereal, porque aparte era bien gordita y me hace unos tambos de cereal gigantescos. Unos tambos. Un tambos. Una pintura. Una de cómics. Una de cómics. Ay, te van mis chocos gris, mis hijos de puta. Pues casi, casi si era mi cómics. Les dice, su cereal en un bote de yogur de estos delitos. Y lo rompía. ¿Qué va a ser un litro de chocos gris? Pues casi, casi, güey. Algo ligero. Es que no, estoy a dieta ahorita. Y la cómics, no, pues, le llego y entonces en mi coraje, como que no lo aguanté y le echo todo el cereal así en la cara. Así como, ha habido un pedo en mi familia. Pero un pedo, porque se lo aventé encima y yo le dije. Y esa era igual a leche. O a los chocos gris. Me puedes descansar ya, mi tío. Y al trabajo. Era alérgico a todo. Y entonces, obvio. Esta porra trae discurso, güey. Y ya empecé en puta y le dije, que yo quiero ver la tele, no sé qué. Y obviamente fue un pedo familiar. Y yo era la que tenía la culpa porque, ¿cómo le podía faltar el respeto así al hombre de la familia y a mi tío? Ya sabes. Entonces, fue muy bajo para mi familia. Por eso se hizo lesbiana, culeros. La hicieron odiar a los hombres. Sí. Casi que sin querer. Entonces, sí, fue un putazo para la familia. Como esta primer falta de respeto hacia lo que era la imagen masculina. Ya sabes. Fue un pedo. Un pedo. Y esa fue mi historia bajada. Familiar. A ver, dale un cereal. Sí, qué guau. Qué blanca, güey. Yo me puteé a mi papá. Sí, sí, sí. Y ni siquiera lo cuento con una historia de bajeza. Lo cuento con una historia de orgullo. Sí, claro, güey. Hay niveles, pendejo. Aquí hay tres clases sociales ya. A ver, Meli, yo le pregunté hace rato. ¿Lo más caro que se han robado? ¿Lo más caro que se han robado? Tu corazón. Carísimo. No es cierto, soy una puta barata. La cuenta de banco de mi novia. Ahorita que salga también. Ahorita sí ya te va a disparar. Ya dijiste como tres por la que te va a hacer un mergazo, oye. Leches de... No, yo no lo voy a decir. Dilo. No, no lo voy a decir. Me va a putear así. Sí me va a putear ahorita. Yo leches de magnesia. Ustedes... Leches de... Ay. ¿Escuchaste la parte en la que dijo que es tu Goldieger? Díselos, mi amor. ¿Quién es la dueña y señora de tus cuentas de banco? Y apaga la cámara. Oye, y tal, le voy a apagar mi cámara. Se acabó el programa. Por siempre. Por siempre. Y estoy harta de financiarlo. Estoy harta de todo. A Chile Nicoque también. Como para que lleve yo dos años pagando sus mamás. Sí, debemos ponerla aquí como patrocinador oficial. Como cuando inicia Verdado Show con... Esta sección es patrocinado. Este programa es patrocinado por Tali. Y sí. Parece broma, pero es anécdota. Yo no lo descarto. Yo tampoco. Yo tampoco. No. Ay, Dios. Oiga, es que lo más caro que me... Tal vez serían botellas de alcohol. ¿Tú lo vas con lo que te has robado? ¿Qué es? No, ya sé qué herramientas de un taller mecánico. Dijo nadie nunca, güey. ¿Por? No mames, ¿por qué, güey? Porque estaba pedo. Y se me hizo fácil. No, pues porque fue la peda. La peda era un taller mecánico. Estamos hebridos. La peda del mecánico. La peda del mecánico. La peda del mecánico. Te lo juro. Ya pasaste la peda del concepto, ya. Te juro que al otro día, güey. Desarrollar. No, es que no hay mucho que desarrollar. O sea, estábamos pedos. ¿Qué compraste de tomar? Estábamos pedos. Y es que veníamos vergueros. Mis compas y yo tenemos este juego penejo, ¿eh? Y naco. De, cuando estábamos pedos, entrábamos a un Oxxo y a ver quién saca más cosas sin que se den cuenta. Ah, sí, sí me lo digo. Lo que hacíamos era comprar algo. O sea, compramos una botella. Pero salíamos con jerseys, gancitos, papas. Papá, 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 papá. Entonces, este... Como que traíamos ese rush. No vamos a decirlo así. Y la peda era un taller mecánico. O sea, y... Bueno, era algo de un güey que al lado de su casa estaba el taller. Para suscribir a la familia peluche como los 15 años de Vivi. ¡Ah, cuesta! ¡Ah, cuesta, güey! Y... Y era la peda del Quiro. ¡No valoras, Vivi! Y los coches... Los coches... Yo no sé por qué cuento esto siempre, güey. O sea, siempre cuento cosas horribles, güey. Los coches los estacionamos en el taller del brother. Entonces, cuando ya nos íbamos, creo... Es que siento que le ando cagando por esta pedo. Pero creo que uno de mis compas había agarrado algo de la... Una penejada de la... O sea, no, no es como que... ¡Ay, puta cosa de oro! No, 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 no. O sea, como que ya se nota que había agarrado un jabón, ¿no? Nada más así. ¡Ah, me robé el azote! ¡Ah, sí! Y fue como... ¡Ah, se mamo, se mamo! ¡No mames, qué! Y entonces, cuando salimos... Y entonces, nos estábamos subiendo al coche... Pues estaba ahí todo, todo. Y fue como... A ver qué agarra. Y al otro día, me acuerdo que bajó todo crudo, güey. Y cuando agarró el coche, en el asiento de atrás, bueno... Martillos, pinzas, el... ¿Cómo se llama esta madre? El gato. Una pistolita de... El mecánico amarrado. Sí, ¿verdad? Secuestrado, güey. Oigan, chavo, ya lo está cagado, güey. Una pistolita. ¿Cómo se llaman? ¿Los pistolitas como con las que pintan los coches? Ah, este, como... ¿No es aerógrafo? No, no, no. El aerógrafo es pequeño. Era bueno. Una pistola de pintura. Una de esas, güey. Así de ese... No mames. Que obviamente no hice nada con ellos. ¿Qué haces con eso, güey? Ah, te lo regresas al otro día, señor. Fíjese que estaba jugando. Es que, no, es que no lo... Te lo juro que si lo hubieras conocido, lo hubiera hecho. Pero era como... Como invitado, invitado, invitado. Verga, güey. No, güey. Pero yo creo que eso fue lo más naco que he hecho. Sí, güey. Sí, está muy nero, güey. Sí, sí, sí. Tú robas caro y ya dijiste. No, pues es que yo, fíjate, que no he robado tanto, güey. Bendiciones, güey. Te lo juro, güey. Te lo juro que no he robado tanto. No, pues qué bueno. Sí, mira, Chile, mal moreno. Es lo único que sí me falta de moreno. Vamos a robar algo. Ahí viene el aniversario. Aguas, aguas. Guarden sus carteras. Si te pidan foto, aguas. Está rápido. Manita, vencela, papá. Que salieran todos sin cartera. Yo hice una fiesta. Hice una fiesta, se los juro. Y les robé todos la canchera. No mames, no saben. Esto es historia real. Un amiguito de toda mi confianza de la universidad. Yo no sabía sus mañas, güey. Algo de que yo no me lo robé, pero... Se lo robaron. Sí, me tocó ver así como... ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? Pues, güey, hice la fiesta y todas las bolsas de mis amigas iban llegando y las metí a un cuarto. Bolsas, las metí al cuarto. Y uno de estos batitos de la universidad, que yo era una escuela, mi herilla, me dice, oye, necesito hacer una llamada. Este, ¿puedo entrar al cuarto? Y yo, pues entra ese, güey, pero que nadie más entre porque están las cosas de todas. Entonces, sí, 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 entra, cierro la puerta. Fue el único que entró. Y, güey, termina la fiesta, bla, bla, bla. Cinco de la mañana empiezo a recibir chingos de llamadas de chingos de todas mis amigas. Güey, no traigo mis tarjetas, no traigo dinero. Y otra, güey, no traigo dinero. Güey, ¿qué pasó conmigo? Las bolseo a todas. El güey no regresó a la escuela. El güey sale del cuarto así, con una panzota. No, piche, ya más estuvo bien pesada. Entretendidísima la fiesta, ¿eh? Este, es de que me acordé de una bien gata también que hicimos nosotros. Una vez nosotros nos acabamos de dar una puta, güey. ¿Qué? Como grande falta, güey, como grande falta, güey. ¿Qué? ¿La atropella? Ahí les va. ¡La atropella! ¡No! ¡No! No, una vez en Toluca, güey, íbamos a ir a hacer el coche. Me acuerdo que iba yo manejando y venía un amigo atrás que venía chingue y mame con ¡Quiero una puta! ¡Quiero una puta! Y entonces yo soy mucho de ¿Andas de verguero? ¡Órale, puto! A ver si es cierto. Yo le dije ¡Órale! A ver si es cierto, güey. Nos clavamos un motel y éramos unos tres, éramos cuatro vatos y una amiga. Y este, pero todos se escondieron atrás y nada más mi amiga se puso en el copiloto para que pareciera que estábamos metiéndonos nada más y yo, ¿no? Pago la habitación, nos metemos. Y entonces literalmente fue un pedo de mis otros compas, la morra y yo, acostarnos en la cama, nos sentamos así en una pinche camota de motel, güey. Y le llamamos a una... Ah, por ahí iba. Aparte me acuerdo que agarré a mi amiga de la mano, bajamos y le digo al güey, al administrador, a la de recepción, le digo ¡Oye, queremos una chava, güey! ¿Me puedes poner el teléfono en alguna? Y el güey me acuerdo que volteó como ¡Hijo de perra! ¿Te vas a dar a las dos? Ajá. Y este... Sí, me pasa en el Necte, en su pedazo, le llamamos, llega, son divertidas las pedas de hotel, yo he empezado muchas veces en hoteles y siempre son bien divertidas. No sabía que tenían colegio para morra. Y te voy a decir algo, casi nunca he cogido en las pedas de hotel, siempre son de peda, de echar desmadre. Ajá, pero ajá. Y entonces llegamos y la escena es una escena muy divertida porque éramos, era yo, me acuerdo que estaba yo, uno de mis compas, la chava con la que veníamos y el otro de mis compas, literal tapaditos con nuestra chela en la mano y enfrente donde suele estar el espejote, mi compa que andaba de verguero que quería una puta, con la chava y la morra bailándole y así nosotros viendo así como, qué historia tan bizarra esa, guau, qué peda tan rara, ¿me pagas una chela? Así, o sea, eso era, y entonces en una de esas, dice, ah, para esto mi compa no traían ni un puto centavo y se la pagamos entre uno de mis brothers y yo, eran mil quinientos baros. ¡Eh! Mil quinientos pesos costaban. Entonces, se, se meten al baño y a coger y ahí fue donde nos entró el diablo, chacos. ¡No mames! ¿Qué? Agarra mi compa y abre su bolsa y dice, pues yo voy a sacar mi parte porque no estoy viendo cómo coge. ¡No mames! Y le sacó quinientos baros y yo dije, yo también y le saqué los otros quinientos baros. ¿Guarda, le dejamos quinientos baros? ¡Ja, ja, ja! No, no, y aparte, te voy a decir, somos muy derechos, porque el mundo tenía como dos mil baros, diez mil baros yo ponía la bolsa y les sacaba nada más como, yo puse tanto, yo puse tanto, le dejamos quinientos baros, claro que sí, nos volvemos a casa. Salió la señora, muchas gracias chavosa, y nos vemos, se fue, y ya que se va, huyamos, vámonos de este hotel ya, porque ahorita el padrote nos va a matar, raros. ¡No mames! Sí, güey, sí, 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 ¡Ja, ja, ja! Es un gran guía, por eso nos vamos, ¿no? No, pues ya, güey, puncheñero, eso ya tiene muchos años, ¿verdad? Ya no roban, ya todo bien, ¿no? Sí, siete años, ya no roban, sí, ya sí, pero. Yo no me acuerdo con los pueblos cerrados, que les digo que supe que alguien se robó, pero nunca supimos cómo, ni qué pasó, ni nada. La casa ni topaba. No, 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 fue una casa de un brother, este, estábamos en Metepec, güey, justamente, pero era de esos brothers como de, de penda, güey, sé que conoces así, y ni siquiera yo lo topaba al güey, o sea, lo conocimos como en la peda, y fue como de, ay, yo tengo casa acá, y todos cerrados para allá, güey. Y, este, se armó así, pero, o sea, de repente el güey dijo, ah, pues ya llegan ustedes, pues vamos a armar la pedota, ¿no? Y había, o sea, una pinche casita de esas de Metepec, güey, como de, de Infonavit, güey. Ya, chico, güey. Como cincuenta personas, güey. Iscali se llama ahí. No mames, estaba cabrón, güey, o sea, ya de repente no podía ser tanta gente, güey, o sea, ya era, qué pedo, güey, ¿no? Y, este, y de repente el baje, el dueño de la casa, envergado así, corriéndonos a todos, porque ya no estaba su lavabo. No es cierto. No, güey. Se robaron el lavabo. Se robaron el lavabo, güey. ¿Cómo te robas un lavabo? No sé cómo te vean, güey. Véanlo, Iscali, visítanos. Estoy seguro que lo rompieron, como para no, se lo llevaron. No mames. No mames. No sé cómo sacaron el enfrente de cincuenta personas. Lo rompieron, seguro que lo rompieron. Sí, pero el güey estaba así, pero envergado, de no, se pasan de ver, ahí nos lo subiste así, y nos sacaron, güey, y no, güey. A lo mejor alguien se subió a comer ahí y lo rompieron. Yo no tengo puta idea, güey, pero tuvimos que regresarnos con otro güey que no conocimos que nos aventara aquí en la ciudad, güey. No. Y nos llevaron por satélite, y ya de ahí pagamos un taxi carísimo, y ya cada quien pasó a cantar. Y le voy a sacaron las piezas a ustedes del lavabo y lo armaron y ahora sí. De hecho, lo pagamos con pedazos de lavabo. No, güey, no mames. Nadie, nunca, güey, güey. No tengo por qué verga, güey. Qué loco, güey. A ver, se acuerdan se dio cuenta porque ya estabas haciendo el puta, toda la, el agua del, del, del baño, güey. Oiga, güey, toma. No mames. Qué joya, güey. Güey. Pero ya, eso jamás sube cómo ocurrió. Solamente fue esas veces que lo estás cheleando bien tranquilo y es como. Oiga, ¿quién se robó el lavabo? ¿Qué? Estoy muy drogado, escuché el lavabo. Es que podría imaginar todo menos un lavabo, es literal. No tengo idea de cómo pasó, amigos. Pero bueno, ya acabamos, ya. ¿Cuánto llevamos? Con eso nos podemos despedir, ¿eh? Muchísimas gracias, amigos. Y vamos por 1.45. 1.45, ya está justo, amigos. Muchísimas gracias, amigos, por estos dos años. Primero que nada, quiero darles las gracias a ustedes dos por sumarme a este proyecto. Ay, yo necesito. Que creo que es de las mejores cosas que me ha pasado. Ojalá hubiera aceptado desde el primer capítulo. Fíjense que es de las cosas que más me arrepiento de no haber dicho, va, pues me quedo, aunque el idiota quieras, mueva los controles. Que pasa, seguró tres episodios, güey. Tres, y dije, no, más. O sea, estaba siendo un cagadero. No, no un cagadero. Entonces, este, pues nada, amigos, ustedes, chingudos, felicidades, porque también son parte de estos dos años, güey. Y la neta, han pasado un chingo de cosas. Ay, yo voy a llorar la foto. Hemos tenido hambre. Y hemos empezado a triunfar. Y hemos engañado. Así que no podemos agradecerles más, señor Alex Quiroz. Ah, ya, ¿yo qué les digo? Yo no voy a poner pinches cursi. Más allá de Nelly, muchas gracias por este pedo. Yo lo doy mucho. Este, gracias, amigo, por haberle entrado a este desmadre. Este, y a ustedes, amigos, que nos aguantan, se ríen con nosotros, comparten y todo ese pedo. Compartan siempre el contenido, porque eso es lo que hace que nosotros sigamos creciendo para ustedes. Es cierto, voten por mí y no por la guayaba, como el tercer elemento. Sí, sí, acaban el hashtag Team Nelly o hashtag Team Guayaba. Este, anuncios. Anuncios, parroquiales, amigos. Este, pues no sé qué vaya a pasar. 5 de junio, Querétaro, se me subió el muerto. Así es. Esa ya está confirmada. Está confirmada. Hay una tambaleando ahí, porque ahorita tenemos que hablar. ¿La de Texcoco? Sí. Ah, probablemente Texcoco ya no se llama. Ah, ¿no? Les aviso. Probablemente. Les aviso porque no compraron boletos. O sea, el chile es porque no compraron. En el lugar nos dijeron, han llamado un chingo, pero no han comprado nada. Y nosotros no vamos a andar inventando. Ay, tuve un problema personal y por eso cancelo mi show. Aquí no andamos con esas mamadas. No se están comprando los boletos, no se están vendiendo. No pasa nada. Somos tres partes las que tenemos que ganar y la producción y eso. Se da el show. Texcoco probablemente se caiga a la verga. Pero yo tengo mi show completo 26 de junio en Monterrey. Y 28 de julio, Puebla. 8 de julio. Son 300 personas, gente. De verdad, ayúdenme a llenar esa madre. Son puta madre. Son chingues. Puebla, 8 de julio. 26 de junio. Pues si quieren, me voy a abrirte. Ya nos vamos, aunque no vayamos a ver. Ay, ya no pueden hacer nada separados. No, que va a jalar también gente. Oigan, y digan, los van anunciando. Ay, supérense. Iván no quiere que el anuncio porque todavía no la llena. Pero 25 de junio. No, pero este fin de semana, o sea, él va a estar mañana en Tijuana. 25 de junio vamos a estar en Tijuana. Se me subió el muerto haciendo stand-up y show de Se me subió el muerto. El muerto. Así es, amigos. Yo voy a estar todo este mes en boom, pero ya el siguiente mes me voy de girita. ¡Eso! ¡Qué mierda esta perra! El 13, estoy en Los Cabos, amigos. Ya está confirmado. Este, 13 de julio. Su primer vuelo en avión, un aplauso para Zona. Está bien, su mirada, güey. He viajado más que ella. Y me quiere venir a hacer menos. 13 de julio. Estamos en Los Cabos, amigos. El, este, también ya tengo que firmar 30 de, pero hasta julio, amigos, para después de, eh, se las anunció luego porque está muy lejana. No, 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 te digo, no, no, te digo, no, te digo, es sorpresa, es sorpresa. Pero todo este mes, boom, stand-up, ahí vamos a andar, este, dándole ahí al jiji, al jaja, y en las giras de al chile. Oigan, déjenme anunciar, eh, vean el programa de Mónica Escobedo todos los miércoles TVT a las 7 de la noche. Que yo fui el primer episodio y se me puso bien, verga. Eh, sí, muchas gracias a todos los que le han echado como sus porritas y todo. Alex fue el padrino oficial, ya le toca también ir al Solín. Y, eh, y en este caso, ayer estuvimos con Consuelo Duval, si todo salió como tenía que salir. ¡Hala, verdad! Entonces, este, para que le den mucho amor, mucho, mucho, mucho amor, y Consuelo Duval vaya a muchos programas de internet. Muchas gracias por traerme hoy, amigos. Eso es todo, gracias a ti, güey, neta, nada de esto podría ser, sin estas tres personas que ustedes ven aquí, entonces, le vamos a estar echando ganas. Oigan, sí, suscríbanse y compártanle y esas cosas. Nunca se los decimos porque pensamos que lo van a hacer, pero háganlo. Sí, no sean malonditas. Este, y, este, suscríbanse al contenido exclusivo, porque el día de hoy se va, este, el día de hoy se está grabando el capitulazo, güey. No, el contenido exclusivo está verguísima, de verdad, ya quiero que lo voy a hacer. Y, pues nada, amigos. Está bien barato, amigos, comprenla, me aprecian. Eh, algo más que decir, señora Chilo, señora Meli Berta. Nada, los amo, gracias por tus años. Cuídense mucho, amiguitos, felices dos años. ¡Aporo! ¡Suscríbanse! ¡Bye, Chiludes! ¡Suscríbanse!